Naruto la calamidad del viento. Capítulo 46. Capítulo 46. Activado al día siguiente, después del entrenamiento matutino, Renjiro tuvo otra discusión con su equipo. Él dijo, has hecho un buen progreso durante el último mes. Así que ahora te diré cómo progresar más. Los genensas sintieron y escucharon con atención. Renjiro miró a Mieko y dijo, los jutsus que conoces actualmente son suficientes. Así que no necesitas aprender más ninjutsu. Solo concéntrate en dominar los que conoces actualmente. Especialmente elemento fuego. Cuatro jutsu. Además de ninjutsu, también necesitas aprender genjutsu. Así que en tu tiempo libre, pide a tus padres o a los ancianos del clan que te enseñan más genjutsu basado en Sharingan. Y sigue trabajando en tu físico. Debes poder completar el entrenamiento de la mañana mientras soportas un 10% de presión. De tu sello de entrenamiento. Mieko asintió y dijo, sí, sensei. Trabajaré duro. Luego miró a Fujin y preguntó, ¿has decidido tu segundo elemento? Fujin asintió y dijo, sí, sensei, he decidido elegir la tierra como mi segundo elemento. Renjiro asintió y preguntó, ¿alguna idea sobre qué jutsus quieres aprender? Fujin respondió, he decidido aprender el jutsu roxiel, el jutsu eart instantaneous body y el eart holding jutsu. Renjiro preguntó, ¿por qué? Fujin respondió, el jutsu roxiel me proporcionará una muy buena defensa. El jutsu eart instantaneous body es un jutsu de movimiento. Y puedo usar el jutsu eart holding para atrapar a los enemigos, o mantenerme a mí y a mi escuadrón en el suelo. Renjiro pensó durante unos segundos y dijo, el jutsu escudo de roca será bueno para ti. Pero, ¿por qué quieres aprender el jutsu cuerpo instantáneo de la tierra? Ya tienes dos jutsus de movimiento. Además, el jutsu sostener la tierra es muy lento para atrapar a alguien. Lo suficientemente capaz. Por lo tanto, no es muy útil. Entonces, ¿por qué todavía quieres aprenderlo? Fujin respondió, bueno, no hay nada de malo en aprender más jutsus de movimiento. Además, escapar por el suelo también proporcionará una buena defensa y sigilo. Si el enemigo no es un sensor, también se puede usar para acercarse sigilosamente al enemigo. En cuanto al jutsu eart holding, mi objetivo principal es dividir la atención del enemigo y hacer que vigile el suelo. Especialmente si puedo hacerlo sin señales con las manos. También me pregunto si puedo suprimir su firma de chakra para realizarlo. Muy sigilosamente. Si puedo atrapar al enemigo momentáneamente, será suficiente para nosotros para incapacitarlo. Renjiro pensó. HMM, buen pensamiento una vez más. Aunque aprender un jutsu de tercer movimiento es un desperdicio incluso con su explicación. Renjiro asintió y dijo. Está bien, entonces. Roksh y el jutsu que puedes aprender por ti mismo. Los dos restantes se aprenderán bajo mi supervisión. Además de estos, trabajaremos para dominar los jutsus que ya conoces. Finalmente, Renjiro miró a Oka y dijo. Oka, tu estado actual en el jutsu es mucho mejor que antes de que comenzáramos el entrenamiento. Sin embargo, todavía no es suficiente. Oka asintió y prestó atención. Renjiro continuó. Aprenderás cuatro jutsus más de elemento tierra. Serán jutsu de lanzamiento de rocas, jutsu de arenas movedizas, jutsu de lanza de piedra y jutsu de cuerpo instantáneo de la tierra. Lanzamiento de rocas es un jutsu ofensivo de rango medio. Arenas movedizas es un jutsu de captura. Lanza de piedra es un jutsu de rango medio y art instantáneo's body es un jutsu de movimiento. Oka suspiró y asintió. Renjiro sonrió y dijo. No te preocupes. Estos serían los únicos jutsus de rango C, te obligaré a dominarlos. Te aconsejaré que aprendas más en el futuro, sin embargo, la decisión está en tus manos. Aprender el rango C. Los jutsus de liberación de agua te ayudarán. Además, una vez que hayas dominado estos jutsus de tierra, debes aprender dos jutsus de liberación de tierra A de rango B. El primero es el jutsu de dragón de tierra, que aumentará tus capacidades para luchar en una batalla de distancia. Y el jutsu de muro de tierra. Que es uno de los mejores jutsus defensivos que existen. Se complementarán perfectamente con tu estilo Hendre Fist y luego podrás concentrarte por completo en tu taijutsu. Oka mostró una mirada de determinación y respondió. Sí, Sensei. Dominaré estos ninjutsu. Renjiro continuó. Además de tu entrenamiento de ninjutsu y taijutsu, también nos centraremos en tu entrenamiento de genjutsu. Quería continuar, sin embargo, la expresión de Oka era algo digno de ver después de escuchar eso. Renjiro se rió entre dientes y continuó. Ya sea que aprendas genjutsu o no, lo dejaremos para más tarde. Por ahora, te enseñaré cómo contrarrestar genjutsu. La risa de Renjiro y su mirada llamaron la atención de sus alumnos. Tanto Fujín como Mieko miraron a Oka y se rieron. El entrenamiento bajo Renjiro continuó. Durante las próximas seis semanas, Fujín y Oka dominaron todos los jutsus y practicaron para dominarlos. Fujín ahora podía hacer todos los jutsus de rangos C recién aprendidos con un solo sello de mano. Las instrucciones de Renjiro mientras aprendía los jutsus de elemento tierra eran mucho mejores en comparación con los jutsus de elemento viento. También tuvo una explicación más profunda sobre cómo se debe moldear el chakra y cómo hacerlo más rápido. Debido a esto, la velocidad de Fujín para aprender jutsus de rango C de elemento tierra era casi comparable a cuando estaba aprendiendo jutsus de elemento viento. La práctica de los jutsus combinados también continuó y se volvieron mucho más rápidos al ejecutarlos. Para genjutsu, los clones de Renjiro comenzaron lanzando genjutsu de rango D en Oka y Fujín. En un par de días, Fujín pudo romperlos. El clon de Renjiro luego pasó al genjutsu de rango C para él. Comenzó a romper el genjutsu de rango C en un par de semanas y actualmente estaba trabajando para romper el genjutsu de rango B. Oka necesitaba un mes antes de poder romper el genjutsu de rango D. El manejo de la espada de Fujín también había recorrido un largo camino. Renjiro le inculcó todos los conceptos básicos de samuráis a ver texiques. Ahora estaban avanzando, hacia las maniobras más avanzadas. Renjiro le había informado que después de dominar estas formas avanzadas, le enseñaría los cortes voladores. En estas semanas, habían realizado seis misiones de rango D más. Comenzó bañando a los perros en las perreras de Inuzuka. Renjiro bromeó con sus genins diciéndoles que tendrían que limpiar todos los excrementos en las perreras, lo que provocó que Mieko se alejara, sólo para ser atrapada por Renjiro y llevada por la nuca. Al escuchar la verdadera misión, los niños suspiraron aliviados. El siguiente fue encontrar al temido gato, que arañó todo el rostro de Mieko y mordió a Oka un par de veces. Fujín ahora entendía por qué todos luchaban tanto para atrapar al gato. Era un maldito gato ninja y era un maestro en escabullirse y usar distracciones. Incluso con eso, la misión no habría sido un desafío, sin embargo, Renjiro agregó una condición. A los genins no se les permitía caminar o correr por el suelo y sólo se les permitía correr por las paredes. Si no había paredes, tenían que crear escudos de roca para crear esa superficie. A continuación, se procedió a la limpieza de todos los refugios de emergencia. Fujín pensó que era la manera del pueblo de hacerles recordar todos los refugios alrededor de Konoha. Después de eso, tuvieron que entregar correo por todo Konoha de varios clanes y nobles. Fue seguido por cuidar a un par de niños yamanaka. Y por último, tenían que sembrar semillas en una finca. Al observar a sus compañeros de equipo, Fujín estaba seguro de que estaban muy cerca de activarse por completo y montar una escena. Una diferencia que Fujín notó fue que después de la primera misión, Hiruzen no les entregó las misiones restantes. En cambio, fueron recogidos de la sala de misiones en el primer piso de la torre Okage. Fujín pensó. ¿No asignó Hiruzen todas las misiones personalmente en Naruto? ¿Entonces, por qué no para nosotros? ¿O tal vez, por qué para ellos? Pensó un poco y concluyó. ¿O solo asigna la primera misión? ¿O asigna sus misiones debido a su importancia? Naruto era un Hinchuriki, Sasuke era el último Uchiha y el heredero de Uchiha. Y los equipos 8 y 10 estaban formados en su totalidad por herederos de clanes importantes en Konoha. Supongo que tuvo que asumir la responsabilidad de garantizar su seguridad. Un día, después del entrenamiento matutino, Mieko les preguntó a Fujín y Oka. Oigan, vi a algunos ninjas de otras aldeas antes. Entonces, los exámenes de Chunin se llevarán a cabo pronto. ¿Creen que participaremos también? Eso llamó la atención de sus dos compañeros. Oka dijo con entusiasmo. Espero que lo hagamos. Me gustaría luchar contra los ninjas de otras aldeas. Fujín pensó. Si no recuerdo mal, el escuadrón debe haber completado 8 misiones antes de ser elegible. Me pregunto si Rengiro planeó de esta manera para que nuestro equipo no sea elegible para el examen y, por lo tanto, nadie lo presione al ver a Fujín en sus pensamientos, Mieko preguntó. ¿En qué estás pensando? Fujín respondió. Escuché que los exámenes de Chunin tienen mucho peligro. Así que realmente dudo que nos permitan participar tan pronto. Mieko respondió enojada. Oye. Estamos listos para correr riesgos. Oka asintió y dijo. Estoy de acuerdo. Somos ninjas, ¿cómo podemos retroceder ante un pequeño riesgo? Fujín negó con la cabeza debido a la ingenuidad de sus compañeros de equipo. Él respondió. Sí, pero todavía solo estamos cuidando niños y limpiando el polvo. Esa declaración bajó sus estados de ánimo. Pronto se fueron en un mini-rant. Y miró a Rengiro a regañadientes cuando apareció, lo que hizo que levantara una ceja y preguntara. ¿Qué pasó? Mieko y Oka simplemente resoplaron y miraron en otra dirección. A pesar de esperar unos días, Rengiro no les informó sobre el examen. Al día siguiente, Oka informó a su equipo. Escuché que Teru y Yori participarán en este examen. Fujín preguntó. Oh, ¿no participaron antes? Esta vez, Mieko respondió. No, Yori no participó en los exámenes anteriores. Fujín asintió y dijo. Ya veo, supongo que no participaremos en el examen hasta el próximo año también. En ese momento apareció Rengiro y Mieko rápidamente le preguntó. Sensei, ¿podemos participar en el examen de Chunin? Rengiro negó con la cabeza y dijo. No, todavía no están listos. Mieko respondió. ¿Por qué? Estamos muy listos, Sensei. Rengiro la negó de nuevo y dijo. Seré el juez que decida eso. No más preguntas. Al día siguiente, cuando visitaron la sala de misiones, el Chunin a cargo buscó una misión y dijo. Equipo Rengiro, su próxima misión es cuidar al recién nacido de Lord. Sin embargo, fue cortado. Mieko finalmente tuvo suficiente. Ella gritó. Oye, tú. ¿Por qué diablos siempre nos das misiones tan tontas? ¿Qué ninja cuida a los niños? ¿Consigue una niñera para hacer eso? El Chunin respondió con autoridad. Mocoso, solo eres un. Sin embargo, fue nuevamente cortado, esta vez por Oka. Comentó con una cara estoica. Estoy de acuerdo con Mieko. Esto es una burla a nuestras habilidades. Fujín observó las reacciones de Rengiro y vio que se estaba riendo. Pensó. Supongo que finalmente nos estamos moviendo hacia las misiones de Rango C. Oh, bueno, también podría decir algo entonces. El Chunin estaba enojado por haber sido cortado dos veces, enojado comenzó a decir. Ahora escuchen, mocosos. Yoma. El pobre chico fue cortado de nuevo. Fujín comentó. ¿Sabe, señor, en la última misión estábamos muy preocupados de que Mieko incendiara toda la granja? Aunque Sensei puede usar jutsus de liberación de agua, todavía habría causado mucho daño. Estoy realmente preocupado por lo que sucederá. Pasaría si hoy nos obligas a cuidar a un niño pequeño. El Chunin se estremeció cuando entendió lo que Fujín estaba insinuando. Rengiro también estaba muy divertido. Pensó. Bueno, estaba planeando hacerlos hacer algunas misiones de Rango D más. Si Fujín supiera que Rengiro no planeaba tomar misiones de Rango C todavía, se habría pateado a sí mismo por abrir la boca. A pesar de lo aburridas que eran las misiones de Rango D, tomaban muy poco tiempo y dejaban mucho más tiempo para entrenar y no tenían ningún peligro. El Chunin se quedó sin palabras y no supo qué responder. Abrió la boca un par de veces, pero no logró decir nada. Miró a Rengiro, quien asintió con la cabeza. Él cedió y dijo. Está bien, déjame buscar una misión de Rango C para ti. Cuando se movió para agarrar el archivo de misión de Rango C, Rengiro dijo. Solo elige algunas misiones de limpieza de bandidos en las cercanías de la aldea. Sería preferible si las bases de bandidos están cerca unas de otras. El Chunin asintió y buscó en su archivo. Pronto sacó cuatro papeles del archivo y se los entregó a Rengiro. Rengiro los leyó. Luego miró a su escuadrón y dijo. Haremos nuestra primera misión de Rango C hoy. Reúnete conmigo en la puerta principal en un par de horas. Empaca para un viaje de una semana. Los Genins asintieron y se dispersaron. Capítulo 47. Capítulo 47. Asaltando a los bandidos después de irse, Fujin fue a su casa y se sentó en posición meditativa. Pensó. Finalmente voy a salir de este pueblo. Entonces, ¿qué preparo? Según el protocolo, las barras de raciones serán dispuestas por el jefe de escuadrón. Así que la comida no sería una preocupación. Aunque supongo que debería empacar las barras de raciones que tengo conmigo también. En cuanto a las armas, todavía tengo el stock que nos había proporcionado la academia. Aunque algunos de ellos están dañados. Supongo que debería comprar 12 shurikens y 3 kunais. Eso me costará 7 car yo. Probablemente debería comprar un par de etiquetas explosión también. Esa será la mayor parte del dinero que gané de las misiones. ¿MMM? Si dinero, necesito llevar todo mi dinero conmigo preferiblemente. Puede ir en la riñonera de repuesto. Por supuesto, todavía llevo las existencias que había comprado antes y siempre las llevo conmigo. En cuanto a las espadas, supongo que estarán colgando de mi cintura. Aunque tengo las muñequeras, explicar dónde las conseguí será problemático. Así que los dejaré en mi riñonera de repuesto. Luego meditó durante media hora y luego empacó para salir de la casa. En su pierna derecha, tenía una bolsa en la pierna. Tenía 6 shurikens y 2 kunais. Además, también tenía 48 shurikens, 6 kunais normales y 6 kunais con etiquetas de explosión adjuntas en los sellos. En su cintura, llevaba su riñonera. Tenía 8 shurikens, 3 kunais y un pequeño pergamino. El pergamino contenía elementos básicos como cuerda, cinta, alambre y botiquín de primeros auxilios. La bolsa tenía 7 sellos de almacenamiento. En uno había guardado su riñonera de repuesto y su riñonera. Otro tenía su straw de barras de raciones. Había un botiquín de primeros auxilios adicional en uno. El cuarto sello almacenó algunas botellas llenas de agua potable en él. Los sellos restantes quedaron vacíos por ahora. Luego visitó una tienda de armas para obtener las cosas que quería comprar. Después de comprarlos, visitó Ichiraku para almorzar temprano. Luego fue a la puerta principal y se sentó en una rama de un árbol cercano. Oka y Mieko llegaron unos 15 minutos antes de que terminaran las dos horas. Al llegar, ambos vieron y se acercaron a Fujín. Fujín pensó. Vaya, hablando de estar emocionado. Renjiro llegó cinco minutos después de ellos. Renjiro preguntó. ¿Están preparados? Todos respondieron al unísono. Sí, Sensei. Renjiro luego agarró tres pergaminos de su bolso y arrojó uno a cada uno de sus estudiantes. Comenzaron a preguntarse, ¿qué hay en el rollo? Renjiro dijo. Este es un regalo mío para ustedes. Cada pergamino contiene 100 shurikens, 24 kunais, 6 shurikens gigantes, 12 etiquetas de explosión y 60 paquetes de barras de raciones que vencerán después de 12 meses. Fujín, tu pergamino tiene un par de espadas de repuesto también, aunque no son tan buenas como tus espadas actuales. No sé qué protocolos te enseñaron, sin embargo, esto es lo mínimo que siempre debes llevar contigo al salir de la aldea, independientemente de lo que esperes. Su líder de equipo para llevar. Los niños estaban un poco sorprendidos por este regalo. Especialmente Fujín. Su mente se quedó en blanco por un segundo mientras calculaba rápidamente, 100, mayor 300, 100k. 24, 72, 72k. 6, 18, 54k. 12, 36, 27k. Eso vale más de 250 car yo. Y eso sin tener en cuenta las espadas y las barras de raciones. Me equivoqué al decir que era desvergonzado. Todos rápidamente agradecieron a Renjiro por el regalo. Renjiro continuó. Aunque te he regalado esto, de ahora en adelante, serás responsable de mantener este stock. Así que no los desperdicies y rellénalos después de completar tu misión. Por supuesto, no seas un avaro. Con ellos. Tu vida y la misión es más importante. Los tres niños asintieron. Luego abandonaron el pueblo. Renjiro dijo. Nuestra misión es despejar algunas bases de bandidos alrededor de la ciudad de Shukuba, que se encuentra al noroeste de Konoha. Luego preguntó. ¿Tienes activados tus sellos de entrenamiento? Los tres niños asintieron. Renjiro dijo. Desactívelos. Nunca mantenga activos esos sellos de entrenamiento fuera de Konoha. Nunca se sabe quién está ahí fuera para matarlo, y esos sellos podrían convertirse en la razón de su muerte. Fujín y Mieko asintieron, pero Oka preguntó. ¿Pero Sensei, no puede protegernos de tal peligro? Parece un desperdicio no entrenar nuestro cuerpo durante este viaje. Renjiro negó con la cabeza y dijo. Hay muchos ninjas que son más fuertes que yo en este mundo. Y hay numerosos Jutsus ocultos. Incluso yo no puedo protegerte de cada ataque furtivo. Renjiro dijo. Con eso fuera del camino, corramos. Nos moveremos en formación de cometa. Fujín, tú tomas la delantera, Mieko a la derecha, Oka a la izquierda y yo tomaré la parte trasera. Y muévete rápido. Llegaremos allí en unas pocas horas. Tan pronto como recibieron las instrucciones, se trasladaron a la formación. Fujín se puso delante. Mieko se paró dos metros a su izquierda y detrás. Oka hizo lo mismo, pero del lado derecho. Renjiro se paró a unos seis metros detrás de Fujín. El escuadrón entonces comenzó a moverse a gran velocidad, manteniendo esas distancias. A las tres de la tarde, el equipo llegó a la ciudad de Shukuba. Al entrar en la ciudad, Renjiro dijo. Haremos la misión mañana. Por ahora, descansemos en una posada. Los niños asintieron y lo siguieron. En el camino, Fujín señaló. HMM, esta ciudad se siente un poco familiar. Pero no recuerdo dónde lo vi. Se mostró en Naruto. Suspiro, apenas recuerdo ningún paisaje ahora. Renjiro condujo al escuadrón a la ciudad. Fujín, Oka y Mieko notaron que la ciudad tenía muchas posadas. También notaron un par de casas de juego y un área que tenía muchos juegos con premios para los ganadores. Sin embargo, Fujín notó una peculiaridad. Observó. Todos los juegos aquí se basan en la suerte. Ningún juego requiere ninguna habilidad. Aunque supongo que tiene sentido. Hacer juegos como ese es solo pedir saquearse a sí mismos en este mundo ninja. Finalmente Renjiro entró en una posada. Mieko pensó. Por fin. Después de pasar por alto trece posadas. Cuando Renjiro comenzó a conversar con el posadero, Fujín notó. O, parece muy familiarizado con el posadero. ¿Es por eso que nos saltamos tantas posadas? Después de discutir con el posadero, Renjiro se acercó al trío. Les entregó una llave a cada uno y dijo. Estas serán sus habitaciones. Quédense en la posada. Exploraré un poco y regresaré en un par de horas. Después de que Renjiro se fue, Mieko preguntó. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Fujín suspiró y comentó. Me hubiera gustado recorrer este pueblo, lamentablemente nos pidió que nos quedáramos en la posada. Oka agregó. Sí, y ni siquiera podemos entrenar físicamente. Fujín dijo. Retirémonos a nuestras habitaciones y meditemos. Mañana será nuestra primera instancia de combate real. Todos asintieron y se retiraron a sus habitaciones para meditar y descansar. Renjiro regresó por la noche e invitó a todos a cenar. Al día siguiente, a las ocho de la mañana, el escuadrón se reunió frente a la habitación de Renjiro y se mudó. Su primer objetivo estaba ubicado a unos veinticinco kilómetros al oeste de la ciudad. Después de llegar allí, Fujín sintió algo. Él dijo. Sensei, puedo sentir a seis personas normales a unos cuatrocientos metros por delante. Renjiro asintió y dijo. Hay un pueblo en esa dirección. Así que probablemente sean los aldeanos. Nuestro objetivo son los bandidos que están acosando ese pueblo. Renjiro continuó en esa dirección. Fujín pronto notó que esas seis personas que sintió estaban cultivando. Continuaron más y llegaron al pueblo. Al entrar al pueblo, Renjiro preguntó y luego llegó a la casa del jefe del pueblo. La casa era muy vieja, y el hombre que abrió la puerta era aún mayor. Tan pronto como el jefe de la aldea vio las cintas para la cabeza, respetuosamente invitó a todos a pasar y dijo. Bienvenido a nuestra aldea, señor. Renjiro asintió y dijo. Solo llámame Renjiro. Luego le entregó un papel al jefe de la aldea. El jefe de la aldea leyó el periódico y se puso muy feliz. Hizo una reverencia a Renjiro y dijo. Gracias, señor Renjiro, por salvarnos de los bandidos. Después de que te ocupes de ellos, podremos vivir en paz una vez más. Renjiro dijo. Necesito más detalles sobre los bandidos. El jefe de la aldea asintió y respondió. Por favor, pregunte. Lo ayudaré en lo que pueda. Renjiro preguntó. ¿Desde cuándo los bandidos comenzaron a acosar tu aldea? El jefe de la aldea respondió. Hace alrededor de nueve meses. Justo antes de nuestra cosecha del año anterior. Sin embargo, se volvieron mucho más agresivos en los últimos meses. Renjiro continuó preguntando. Ya veo. ¿Y qué crímenes han cometido? El jefe de la aldea respondió con voz temblorosa. Al principio, solo robaron nuestras cosechas y dinero. Pero recientemente, L. Fujin podía ver al jefe de la aldea llorando en este punto. Continuó. Mataron a nueve aldeanos y secuestraron a seis niñas. Ellos incluso. Comenzó a sollozar y dijo. Incluso mataron a mi hijo. Renjiro estaba a punto de calmar al anciano, sin embargo, el anciano jefe de la aldea se controló rápidamente y mostró una cara de determinación. Fujin estaba muy sorprendido, pensó, admirable. Tener esta fuerte determinación a pesar de no ser un ninja. Al ver la mirada de determinación en el rostro del anciano, incluso Renjiro quedó impresionado. Él preguntó. ¿Cuántos bandidos hay y desde dónde te atacan? El jefe de la aldea respondió. En su ataque hace cinco días, había más de quince bandidos. Y siempre se acercan a nosotros desde el norte. Renjiro asintió y dijo. Está bien, gracias por darnos la información. No te preocupes, nos ocuparemos de ellos. El jefe de la aldea rápidamente le agradeció. Renjiro y los niños salieron de la casa. Mieko le preguntó a Renjiro. ¿Y ahora qué, Sensei? ¿Comenzamos nuestra búsqueda en el norte? Renjiro asintió y respondió. Sí. Fujin luego preguntó. Pero Sensei, ¿por qué atacarán desde la dirección en la que se encuentra su base? ¿No atacarán desde una dirección diferente sólo para confundirnos? Renjiro negó con la cabeza y respondió. Estos son sólo bandidos comunes. Dudo que tengan la inteligencia suficiente para pensar en algo como esto. Si fueran lo suficientemente inteligentes, entonces no habrían matado a los aldeanos o secuestrado a las niñas. Luego se dirigieron hacia la parte norte del pueblo. Se dieron cuenta de que algunas casas fueron quemadas. Renjiro ordenó. Mieko, usa tu sharingan para ver si puedes encontrar alguna pista que hayan dejado. Mieko activó su sharingan y comenzó a investigar. Pronto encontró algunas huellas que quedaron atrás. Ella dijo, Sensei, los encontré. Renjiro asintió y dijo, buen trabajo. Lidera el camino. Formación de cometas, con Mieko al frente y yo detrás. Fujin, Oka vigilen los alrededores y traten de encontrar a esos bandidos. El escuadrón siguió a Mieko. En el camino, Fujin notó algunos árboles que tenían cortes de espada. Después de viajar alrededor de 3,5 kilómetros hacia el norte, Fujin dijo. Oka, revisa 500 metros hacia el noroeste. Oka activó su Yakugan y pronto dijo, Sensei, los encontré. Renjiro asintió y el escuadrón viajó en esa dirección. Al llegar allí, vieron que había una pequeña colina con una cueva en ella. En la entrada, había dos bandidos que custodiaban la entrada. Cada uno tenía una espada con ellos. Estaban parados detrás de los árboles, por lo que esos bandidos no podían verlos. Renjiro sintió todo dentro de la colina y dijo, entonces, ¿quién de ustedes quiere manejar esto? Fujin respondió rápidamente, yo, Sensei. Mieko y Oka, que estaban a punto de responder, miraron a Fujin. Renjiro asintió y dijo, no hay clones. Y nuestra misión es eliminarlos a todos. Fujin comenzó a sentir una vez más. En total, pudo sentir a 23 personas dentro de la cueva, incluidos los dos guardias. Luego miró a Oka y le preguntó, Oka, ¿podrías echar un vistazo para ver si hay trampas? Además, ¿cuál es el diseño de la cueva? Oka asintió y activó su Yakugan. Después de observar correctamente, respondió, en total, veo tres trampas. Dos están detrás de la primera entrada y la segunda entrada. Son trampas de flecha básicas, que se disparan cuando pisas el cable. La tercera es un pequeño agujero excavado en frente a la segunda entrada, y tiene puñas. En cuanto al diseño, hay otra entrada dentro de esta entrada exterior. Luego hay una habitación grande, que tiene tres mini cuevas más en ella. Fujin respondió, está bien, gracias. ¿Y hay alguien que haya tratado de ocultar su chakra? Oka negó con la cabeza y Fujin le agradeció. Capítulo 48. Capítulo 48. El primer asesinato Fujin cerró los ojos y se calmó. Pensó, por fin ha llegado el momento de mi primera muerte. Luego respiró hondo y lo dejó salir. Hizo algunas señas con las manos y desapareció en el suelo. En la entrada, los dos bandidos estaban muy aburridos de hacer guardia. Uno se quejó con el otro. ¿Por qué tenemos que montar guardia aquí? Ojalá pudiéramos ir y atacar la aldea de nuevo y capturar a algunas chicas más. El segundo bandido se rió de una manera lujuriosa y respondió, sí, las chicas que capturamos hace unos días fueron muy divertidas. No puedo esperar para obtener mi mano. Sin embargo, su sentencia fue cortada. Mientras hablaba, una espada apareció del suelo y se movió hacia su cintura, una espada mejorada por el flujo de chakra. Antes de que cualquiera de los bandidos pudiera darse cuenta, la espada cortó la cintura de uno de los bandidos y lo partió en dos. Murió sin siquiera saber cómo. El bandido restante entró en pánico. Su brazo inconscientemente se movió hacia su espada. Sin embargo, antes de que pudiera agarrar su espada, su cabeza se separó de su cuerpo. Después de matar a los dos, Fujín volvió a desaparecer bajo tierra y entró en la cueva. Los siguientes dos bandidos estaban de guardia en el espacio entre la entrada al cerro y otra entrada que estaba ubicada dentro del cerro. Estaban de pie de espaldas a la pared y uno frente al otro. Fujín se movió a través de la colina y atravesó a un bandido directamente en su corazón. El bandido de enfrente vio una espada saliendo del pecho del bandido frente a él. Sin embargo, antes de que pudiera gritar para llamar la atención de todos, un shuriken vino directamente hacia él y atravesó su garganta, matándolo en el acto. Fujín volvió a moverse por el suelo y evitó el agujero que habían cavado los bandidos. Ahora había entrado en el escondite principal de los bandidos. Observó sigilosamente a través de una pared. Vio las tres minicuevas más que Oka había mencionado. El lugar donde se encontraba actualmente, tenía doce bandidos allí. Los siete restantes estaban en esas tres minicuevas, lo que le hizo pensar. ¿Son líderes o algo así? Luego observó cuidadosamente a esos doce bandidos. Cuatro estaban durmiendo en un rincón. Dos parecía estar trabajando en algo. Uno de ellos miraba algo intensamente, mientras que el otro afilaba su espada. Los seis restantes bebían alcohol y jugaban a las cartas. Fujín se movió por el suelo hacia el bandido que estaba afilando su espada. Apareció detrás de él y le cortó la cabeza. Incluso antes de que su cabeza pudiera caer al suelo, Fujín se movió hacia el bandido que estaba mirando un mapa. Apuñaló una espada directamente a través de su corazón y la sacó rápidamente. En este momento, la cabeza y la espada del anterior cayeron al suelo, creando un ruido. Esto atrajo la atención de los seis que estaban bebiendo. Ver la cabeza cortada de su compañero bandido los sorprendió y asustó. Sin embargo, antes de que pudieran hacer un movimiento, Fujín ya había aparecido detrás de ellos. Rápidamente cortó dos cabezas más en un golpe limpio. Cortó otras dos cuentas antes de que pudieran saber lo que estaba pasando. Sólo los últimos dos bandidos vieron a Fujín, sin embargo, también fueron asesinados antes de que pudieran hacer algo. Dos de los seis bandidos tenían botellas de alcohol en la mano, que se estrellaron contra el suelo. El ruido despertó a dos de los cuatro bandidos dormidos. Uno ignoró el ruido y simplemente cambió su posición para dormir. El otro, sin embargo, se levantó para ver qué pasaba. Sin embargo, incluso antes de que pudiera abrir completamente los ojos, Fujín le cortó la cabeza. Rápidamente, Fujín también clavó su espada en la garganta del tipo que se giró y lo siguió apuñalando los corazones de los dos restantes. Luego desapareció en el suelo nuevamente y entró en una de las tres mini cuevas. El primero tenía dos bandidos, quienes rápidamente fueron apuñalados en sus corazones. En la segunda cueva, Fujín pudo sentir a tres personas. Fujín se acercó rápidamente y apuñaló al que estaba descansando a lo largo de la pared en su corazón. Rápidamente se movió para matar al segundo que estaba tirado en el suelo. Sin embargo, su espada se detuvo a unos centímetros de su pecho. La que yacía allí era una adolescente, que estaba desnuda, magullada y sangrando por muchos lugares. Rápidamente cambió su atención a la otra persona en la habitación. La apariencia de la joven había perturbado a Fujín, lo que hizo que se detuviera por medio segundo. Esto le dio al bandido la oportunidad de agarrar su espada y cargar hacia Fujín. Fujín simplemente levantó su espada izquierda para bloquear su espada, y apuñaló su otra espada en el corazón del bandido. Decidió moverse en la ni cueva restante, pero escuchó un fuerte grito. El último bandido gritó. Bastardos. ¿Quién está desperdiciando mi buen vino? Es. Sin embargo, sus palabras se le quedaron en la boca cuando vio la sangre en su escondite. Todo lo que vio fueron cabezas cortadas y los cadáveres de sus bandidos. Vio toda la sangre que fluía por el suelo. Estaba horrorizado y preguntó con voz temblorosa. ¿Qué, sin embargo, nunca completó su pregunta, ya que una espada atravesó su corazón desde su espalda? Fujín sacó su espada y creó un clon de sombra. El clon salió para informar a Regiro y llamarlo. Mientras tanto, comenzó a limpiar la sangre de su espada. Finalmente, mientras limpiaba su espada, miró el cadáver que yacía frente a él, así como los doce cadáveres en el escondite. La vista y el le hicieron vomitar inmediatamente. Pensó. Maldita sea, como pensé, la primera muerte fue un gran problema. No sentí nada mientras estaba en medio de matarlos. Pero ahora y vomitó más y se estremeció por lo que había hecho. Tan pronto como comenzó a vomitar, el clon de la sombra de Regiro salió del suelo y preguntó. ¿Estás bien? Después de que Fujín terminó de vomitar, asintió con la cabeza. Se levantó y se sentó en un rincón. Regiro dijo. Está bien. La primera muerte siempre es difícil. En el futuro, tendrás que matar muchas más. Fujín asintió. Regiro dijo. Cierra los ojos y cálmate. Fujín escuchó a Regiro y cerró los ojos y comenzó a aclarar su mente. En ese momento, el clon llegó a Regiro y le informó el éxito de la misión. Regiro luego llevó a Oka y Mieko a la cueva. Cuando llegaron a la entrada, Mieko y Oka finalmente pudieron ver claramente los cadáveres y odieron el hedor. Oka resistió su impulso de vomitar, sin embargo, Mieko no pudo y vomitó en el acto. Regiro vio eso, sin embargo no dijo nada. Regiro usó el jutsu de lanza de tierra para desactivar todas las trampas y dijo. Sígueme. Lo siguieron hasta el interior de la cueva. Mieko y Oka hicieron todo lo posible por ignorar los dos cadáveres allí. Sin embargo, después de entrar en el escondite principal y ver los doce cadáveres y algunas cabezas, no pudieron soportarlo. Mieko vomitó de nuevo y Oka también vomitó esta vez. Regiro los esperó y dijo. Estos son sólo cadáveres. Personas que fueron asesinadas por otra persona. ¿Cómo te convertirás en un ninja si ni siquiera puedes evitar vomitar? ¿Cómo te convertirás en un ninja si sólo esta vista hace caes de rodillas? Esas palabras obligaron a Mieko y Oka a endurecerse y se pusieron de pie. Al ver que Regiro había calmado a Oka y Mieko, su clon se disitó. Regiro luego llevó a Mieko y Oka a la mini cueva donde estaba Fujín. Sintiéndolos, Fujín se levantó y los miró. Regiro quedó impresionado con Fujín. Pensó. Excelente. Recomponerse y calmarse tan rápidamente después de su primera muerte. Luego miró a Mieko y Oka, que parecían decididas, y pensó. Estos dos también deberían desempeñarse bien. Fujín dijo. Sensei, hay una chica en la cueva además de esta. Regiro asintió y llevó a su equipo allí. La espantosa vista hizo que los genen se estremecieran. La chica quedó desnuda sin ropa. Ella estaba sangrando por sus partes íntimas. Tenía múltiples cortes de espada por todo el cuerpo que sangraban. En su mano izquierda, se cortaron dos dedos, y en su pierna derecha, se cortaron tres dedos del pie. Incluso tenía algunas quemaduras. Incluso Regiro suspiró ante esa vista, pensó. No quería que vieran algo así tan pronto. Regiro luego dijo. Fujín, Oka, esperen fuera de esta cueva. Mieko, apliquen sus primeros auxilios. Fujín y Oka salieron de la cueva, mientras que Mieko sacó su botiquín de primeros auxilios y comenzó a limpiar sus heridas y aplicar vendajes. Afuera, Oka le preguntó a Fujín. ¿Estás bien? Fujín asintió y respondió. No pensé que sería tan difícil adaptarse a la primera muerte. Oka suspiró y dijo. Mis padres me advirtieron repetidamente. Había algunos ninjas que, después de su primera muerte, ni siquiera podían continuar como ninjas. Luego miró los cadáveres y dijo. Eres fuerte, Fujín. Fujín sonrió y dijo. Gracias, pero debes prepararte. Mañana, o pasado mañana, será tu turno. Oka asintió sombríamente. Mieko tardó alrededor de veinticinco minutos en arreglar a la chica. Regiro luego la sacó. Luego miró a la niña y les dijo a sus alumnos. Asegúrense de volverse muy fuertes. Para que no les ocurra tal desgracia. Los genins podían escuchar una tristeza inusual en la voz de Regiro. Todos respondieron con determinación. Sí, Sensei. Después de salir de la cueva, Regiro hizo un clon. El clon agarró los dos cadáveres fuera de la cueva y los arrojó dentro. Luego usó el Jutsu e Artual para sellar la entrada a la cueva. Fujín preguntó. Sensei, no tenemos que darle ninguna prueba al jefe de la aldea para completar la misión. Regiro negó con la cabeza y dijo. No en misiones de rango C que requieran la eliminación de bandidos. Se requieren pruebas para las misiones de asesinato. Si las cabezas de los bandidos se entregan a la aldea, entonces más bandidos atacarán la aldea en el futuro. Regiro luego dijo. Volvamos a la aldea. En el camino, Fujín preguntó. Sensei, hemos eliminado a todos los bandidos. ¿Qué pasa si hay alguno que no estaba en esta base? Regiro negó con la cabeza y dijo. Dudoso. Puedes sentir hasta medio kilómetro y todavía no encontraste a nadie. Incluso si hay uno o dos afuera, al ver que sus compañeros bandidos están muertos, no causarán más problemas. Del pueblo. De todos modos, nos dijeron que había más de quince bandidos, y matamos a veintidós. Eso es más que suficiente para completar nuestra misión. Sin embargo, Mieko respondió. Pero Sensei, en ese caso, ¿los criminales no andarían libres? ¿Qué pasaría si fueran responsables de torturar a esta chica? ¿Qué pasaría si se unieran a otros bandidos y continuaran haciendo esto? Regiro respondió. Nuestra misión era eliminar al grupo de bandidos que acosaba a la aldea. Cualquier cosa más allá no es nuestra responsabilidad. Sin embargo, Mieko no estaba convencida y miró a su Sensei. Regiro suspiró y dijo. Matar a todo un grupo de bandidos no significa que no aparecerán más. En un par de años, se formará otro grupo. Esto no es algo que tú o yo podamos cambiar. Así que buscar cualquier bandido que no esté en el escondite no tiene sentido. Si se unen a otro grupo, morirán cuando tengamos la misión de eliminar ese grupo. Mieko aún no estaba convencida, pero dejó de discutir. Fujin suspiró internamente pensando. No importa el mundo, la crueldad de la humanidad siempre existe. Es muchas veces peor en este mundo que en mi mundo anterior. Para torturar y mutilar a esta chica por nada más que diversión y diversión. Ni siquiera puedo imaginar lo que le hicieron a las otras chicas que secuestraron. Luego miró a Regiro y pensó. Konoha. Tiene fama de ser un pueblo muy amante de la paz. Dirigido por un caje que propaga la paz. Por supuesto, cualquier persona con poco cerebro puede ver que Konoha no es tan amante de la paz como dice ser. La mera existencia de Rota roja ese reclamo a la basura. Sin embargo, no se puede negar que todavía es más amante de la paz que los otros cuatro grandes pueblos. Todavía se dedica a tal práctica. Si bien es cierto que encontrar otros bandidos será un dolor de cabeza, no será muy difícil. Ahora estos bandidos formarán un grupo de bandidos en el futuro y se convertirán en sus líderes. En el futuro, volverán a apuntar a este pueblo, y el pueblo volverá a enviar una misión a Konoha. Este ciclo asegurará que este pueblo siempre necesitará la ayuda de Konoha y siempre se sentirá en deuda con Konoha. Del mismo modo, todos los pueblos de la Tierra del Fuego se sentirán en deuda con Konoha. Por lo tanto, se mantendrá la presión sobre el Daimyo para que siga apoyando y quizás financiando a Konoha. Una manera tan simple de mantener la influencia. No le cuesta nada a Konoha, pero le cuesta decenas de vidas a cada uno de estos pueblos. Suspiro, si el pueblo más amante de la paz es tan brutal y cruel, me pregunto qué pueblo tan cruel será. Luego dejó escapar una bocanada de aire y pensó. Bueno, lo que sea, no me concierne exactamente. Capítulo 49. Capítulo 49. Misiones consecutivas de Rango C pronto llegaron al pueblo. Al entrar al pueblo, la chica en la espalda de Rengiro recibió algunas miradas curiosas. El escuadrón entró nuevamente a la casa del jefe de la aldea y acostó a la niña en una cama en su casa. Rengiro dijo, ella necesita atención médica inmediata. El jefe de la aldea asintió y salió para enviar a alguien a llamar al médico de la aldea. En ese momento, un hombre de mediana edad llegó corriendo hacia la casa del jefe de la aldea. Al ver al jefe de la aldea, rápidamente preguntó mientras sollozaba. ¿Qui, jefe, M? ¿Mi hija? Ella es. El jefe de la aldea rápidamente lo calmó y dijo, sí, ella está a salvo. Entra a mi casa. Rápidamente corrió a la casa y corrió hacia su hija. Al verlo correr, Rengiro lo detuvo y le dijo, está herida, no la abraces ni la abraces con fuerza. El hombre finalmente se detuvo y se sentó junto a la cama y comenzó a sollozar después de ver los vendajes de su hija. Pronto llegó un médico y comenzó a atenderla. El padre y el jefe de la aldea agradecieron a Rengiro y a los genens una y otra vez. Después de unos minutos, el jefe de la aldea le entregó un papel a Rengiro y el escuadrón abandonó la aldea y regresó al pueblo. Después de llegar a la ciudad, Rengiro dijo, tómense el día de hoy libre. Exploren esta ciudad. Sin embargo, manténganse juntos. Nos encontraremos en el mismo restaurante que ayer a la 1 pm. Después de que se fue, Oka dijo, sabes, debido a que sucedieron tantas cosas, no me di cuenta de que completamos la misión y regresamos a esta ciudad en solo dos horas. Mieko asintió. Fujin suspiró y dijo, sí, y la pelea real no duró ni un par de minutos. Aunque fue difícil adaptarse a matar, la pelea en sí no fue un desafío. Al escuchar eso, Mieko pidió todos los detalles. Oka ya lo había visto todo con su yakugan, así que no lo pidió. Después de dar los detalles, Mieko se sintió un poco decepcionada por la misión de Rango C. Fujin se rió entre dientes y dijo, la próxima vez que golpees a ese tipo, oblígalo a darnos una misión de Rango B. Al escuchar eso, Mieko respondió en voz alta, oye, ¿quién se rompió? Este grito atrajo la atención de las personas cercanas e hizo que Mieko se sonrojara de vergüenza. Ella pensó un poco y dijo, pero sí, supongo que deberíamos pedir misiones de Rango B. Luego, los niños recorrieron la ciudad. Allí probaron algo de la comida local y jugaron algunos juegos. A la 1 p.m., se encontraron con Rengiro en el restaurante. Después de ocupar los asientos, Rengiro miró a Fujin y preguntó, entonces, ¿cómo estás? Fujin dijo, estoy bien, Sensei. Rengiro asintió satisfactoriamente y dijo, bien. Has manejado muy bien tu primer asesinato. Estoy orgulloso de ti. Luego miró a Mieko y Oka y dijo, a continuación, será su turno. Mieko. Prepárense. Los dos jóvenes ninjas asintieron nerviosamente. Llegó el almuerzo y el equipo comenzó a comer. Mientras comían, Mieko preguntó de repente, Sensei, ¿cuándo podemos hacer misiones de Rango B? Rengiro entrecerró los ojos y preguntó, ¿qué provocó esto? Mieko dijo, queremos luchar contra los ninjas enemigos. Solo luchar contra bandidos no es muy divertido. Rengiro se burló y dijo, HMPH. Ustedes no están listos. Sin embargo, vio el rostro determinado de Mieko. Conociendo el problema que causará, rápidamente agregó, si vuelves a preguntarme o me molestas con misiones de Rango B, te obligaré a hacer misiones de Rango D durante todo un año. Esta amenaza hizo que Mieko se calmara rápidamente. El equipo Rengiro no hizo mucho por el resto del día. A la mañana siguiente, se siguió un procedimiento similar. El equipo Rengiro estaba escondido en un bosque de bambú, mientras miraba el escondite de los bandidos. Los bandidos habían limpiado un área pequeña y construyeron tres cabañas pequeñas y una cabaña de tamaño mediano para que sirvieran como base. La cabaña de tamaño mediano estaba en el centro, mientras que las otras tres estaban alrededor. Fujin había sentido a doce personas dentro de esas cabañas. Rengiro preguntó. Entonces, ¿quién quiere este? Mieko venció a Oka diciendo yo. Rengiro asintió y dijo. Está bien, te dejaremos este escondite. Mieko comenzó a caminar sigilosamente. Pero pronto se detuvo y regresó. Miró a Oka y preguntó. Oka, ¿tienen rehenes? Oka comprobó y respondió. No, los doce parecen ser bandidos. Mieko preguntó. ¿Cuántos hay en cada una de las cabañas? Oka respondió. Hay nueve en la cabaña central, dos en esa cabaña, uno en la cabaña de la derecha y la última está vacía. Mieko asintió y usó el juchu de movimiento militar terrestre para avanzar sigilosamente. Se detuvo a cinco metros de la cabaña que tenía dos bandidos y apareció del suelo. La cabaña más grande estaba exactamente detrás de la cabaña pequeña desde donde ella estaba parada. Rápidamente hizo las señas con las manos, Fireball Jutsu. La bola de fuego se movió rápidamente a través de la cabaña más pequeña. Tan pronto como se movió a través de él, dos personas gritaron en voz alta. Como la bola de fuego no explotó, solo los quemó y no los mató de inmediato. La bola de fuego atravesó la cabaña más pequeña hacia la cabaña más grande. Explotó justo en el centro de la choza más grande. La explosión demolió por completo la cabaña. Fujim vio cuatro cuerpos arrojados debido a la explosión. La explosión mató a siete bandidos en el acto. Dos bandidos, que fueron expulsados, todavía estaban vivos y gritaban debido a que estaban en llamas. El estado de los dos bandidos en la choza más pequeña era el mismo. Debido a que las cabañas estaban hechas de bambú y hojas, no ofrecieron resistencia a la bola de fuego. Al escuchar los gritos, el último bandido que quedaba salió de su cabaña, solo para ver dos cabañas en llamas. Miró a su alrededor y vio a uno de sus compañeros bandidos ardiendo y gritando. La vista lo horrorizó. Antes de que pudiera decidir hacer algo, Mieko parpadeó detrás de él y usó elemento fuego. Ahora que todos los bandidos estaban muertos o incapacitados, Mieko miró a su alrededor. Vio los cadáveres en llamas. Podía oler la carne quemándose y escuchar los gritos moribundos de tres bandidos. Esa escena inmediatamente la hizo vomitar. Rengiro rápidamente apareció detrás de ella y la consoló. Fujin, que ya había matado, pudo mirar esta escena sin mucha lucha. Sin embargo, Oka luchó debido al olor y los gritos. Pronto los gritos se apagaron y todos los bandidos estaban muertos. Después de darle a Mieko unos minutos para que se adaptara, el equipo Rengiro se retiró de allí. Antes de irse, Rengiro enterró todo el lugar bajo tierra usando un jutsu de elemento tierra. Al día siguiente, el equipo Rengiro volvió a repetir una misión similar. Esta vez, la misión era arrestar a los bandidos. Oka lo completó noqueando a todos los bandidos y atándolos. Sin embargo, Rengiro hizo que Oka matara de dos bandidos para que él también pudiera obtener su primera muerte. Rengiro despidió al equipo en el cuarto día. En la quinta mañana, Rengiro dijo. Hoy será nuestra última misión. Ustedes tres lo han hecho bien. Salgamos. En el camino, dijo. El escondite de bandidos de hoy será mucho más grande. Así que tendrán que cooperar entre ustedes. Los genensas sintieron con la cabeza. Los simulacros continuos durante dos meses y medio habían hecho que su trabajo en equipo fuera muy bueno. Y estar allí el uno para el otro cuando cometieron su primer asesinato los había acercado mucho más. Así que trabajar juntos no fue un problema para ninguno de ellos. Al llegar al escondite, los genens notaron que todo el escondite estaba en realidad bajo tierra. Fujin escaneó toda la base. Él dijo. Hay 63 personas que puedo sentir. Luego miró a Rengiro y dijo. Y cinco tienen niveles de chakra más altos. Aunque solo son de nivel genin. Rengiro asintió, mientras que Mieko exclamó alegremente. Sí, finalmente lucharemos contra los ninjas. Fujin preguntó. Pero Sensei, ¿las misiones que involucran ninjas no son clasificadas como B? Rengiro asintió con la cabeza y respondió. Sí, pero solo tienen el nivel de genin. Hay muchos casos de personas fuera de las aldeas ocultas que desbloquean su chakra y alcanzan el nivel de genin por sí mismos. También hay muchos casos de genins que desertan de la aldea. De todos modos, apenas son ninjas, y muchas veces las misiones de rango C también incluyen lidiar con ellos. Así que ten cuidado. Después de todo, hay más de 100.000 ninjas en el mundo, así que quién sabe dónde puede estar uno. Los genins asintieron. Fujin pensó. HMM, esto es inesperado. Aunque tiene sentido, supongo. Si la aldea comienza a clasificar las misiones como de rango B solo por la posibilidad de tener que lidiar con un genin deshonesto, entonces las misiones de rango C probablemente no existirán en absoluto. El equipo comenzó mapeando primero la base. La base era bastante grande. Había una habitación grande en el centro del escondite. Fujin sugirió. Llamémoslo la sala principal. Había tres salidas a la sala principal, todas casi equidistantes entre sí. Estas salidas estaban conectadas a un gran corredor que rodeaba toda la sala principal. Al otro lado del pasillo, había muchas habitaciones más pequeñas. Oka comentó. Supongo que usan la sala principal como sala común para la planificación, celebración, etc., mientras que las salas más pequeñas son sus habitaciones personales. Había muchas trampas por toda la base, que fueron detectadas por Oka. De los cinco ninjas, tres estaban juntos en la sala principal, mientras que los otros dos estaban en las salas más pequeñas. Mieko dijo. HMM, los dos ninjas en las habitaciones más pequeñas tienen sus habitaciones muy cerca de esa salida de la base principal. Fujin asintió y dijo. Sí, tendremos que tener cuidado al matarlos. Si hacen mucho ruido, alertará a todos en la sala principal. Los bandidos también estaban por toda la base. En total, había cuatro salidas desde el escondite a la superficie. Uno estaba ubicado en la sala principal, mientras que tres estaban justo afuera de las salidas de la sala principal al pasillo. Fujin pensó. Esta base está muy bien construida. Me pregunto si comenzó con algo pequeño y se expandió lentamente a medida que el grupo de bandidos crecía. O, si la base es algo que existió naturalmente y fue ocupado por estos bandidos. Además, si no destruyéramos esos grupos de bandidos, ¿también habrían crecido de esta manera? Fujin miró a sus compañeros de equipo y dijo. Entonces, primero, tenemos que decidir desde dónde atacarlos. Mieko respondió. Vamos a atacar la sala principal. La mayoría de los bandidos están presentes allí. Oka asintió y agregó. Sí, de esta manera nos ocuparemos de la mayoría de ellos de un solo golpe, y luego podemos seleccionar a los bandidos dispersos uno por uno. Fujin respondió. Sí, buena idea. Pero si hacemos eso, los bandidos dispersos pueden intentar escapar. Oka respondió. Sí, pero podemos perseguirlos y matarlos. Fujin respondió. Pero será muy problemático cazarlos a todos uno por uno. Especialmente si todos corren en diferentes direcciones. Además, al destruir la sala principal, los bandidos en todas las demás salas serán alertados, y los ninjas también serán alertados. Oka pensó un poco y asintió con la cabeza. Mieko preguntó. Entonces, ¿qué piensas? Fujin señaló en una dirección y dijo. Esa habitación está en un borde del escondite. Y también tiene uno de los cinco ninjas allí. Comencemos con esa habitación. Nos acercaremos sigilosamente al ninja y lo mataremos. Luego lo haremos. Limpia las habitaciones cercanas y dirígete venta y sigilosamente a la habitación principal. De esta manera, esta dirección ya estará despejada cuando destruyamos la habitación principal. Así que matarlos a todos será mucho más fácil. Mieko y Oka pensaron unos segundos y aceptaron el plan. Luego, los genens discutieron más el plan y decidieron los detalles. Una vez que todo estuvo planeado, revisaron sus armas y estaban a punto de comenzar su ataque. Pero Mieko preguntó de repente. Espera, ¿quién matará al ninja? Oka respondió rápidamente. Lo mataré. Mieko lo reprendió. ¿Por qué tú? Mataré al ninja. Luego miraron a Fujin. Él dijo. Mi espada me proporciona un alcance más largo, creo que seré más adecuado para matarlo. Sin embargo, ni Oka ni Mieko estuvieron de acuerdo con esa lógica. La discusión sobre el asesinato se prolongó durante un minuto. Rengiro observó sus genens y suspiró. Fujin luego dijo. Bueno, los tres podemos matarlo. Así que decidamos con piedra, papel o tijera. Al escuchar eso, tanto Oka como Mieko miraron a Fujin con una expresión inexpresiva. Mieko dijo. Eso es tan infantil. Somos ninjas. Fujin se burló y preguntó. Bueno, ¿tienen ustedes dos mejores ideas? Oka y Mieko se miraron. Como no tenían otra idea, aceptaron de mala gana. Pronto adoptaron la postura para jugar el juego y comenzaron a jugar. Rengiro ahora miró divertido. Las tres primeras rondas estaban empatadas. Fujin pensó. Esto es divertido. Supongo que es por eso que Goku y Vegeta hacían esto tan seguido. Mieko pensó. No estoy segura de si voy a... Espera. Cuando el trío comenzó la cuarta ronda, los ojos de Mieko de repente se pusieron rojos. Vio que tanto Fujin como Oka estaban a punto de hacer rock, así que optó por el papel. Y dijo. Yo gano. Oka protestó rápidamente. Oye, no Sharingan. Eso es hacer trampa. Mieko lo reprendió. Bueno, no había reglas que establecieran que no podíamos usar Sharingans. Fujin, que sólo quería comenzar la misión, se rió entre dientes y dijo. Bueno, ella nos llevó allí. Recuerda establecer las reglas correctamente la próxima vez. Al ver que no contaba con el apoyo de Fujin, Oka accedió de mala gana. Luego se miraron y asintieron. Los tres hicieron señas con las manos y desaparecieron en el suelo. La base de bandidos, que estaba debidamente escondida e incluso bien defendida por estar bajo tierra, estaba a punto de sentir el terror de ser perseguida por un escuadrón, en el que cada miembro podía moverse libremente bajo tierra. Capítulo 50. Capítulo 50. Incursión en el escondite, y Rotamasa se estaba relajando. Se había unido al grupo de bandidos hace tres años. Ya había desbloqueado su chakra antes de unirse al grupo de bandidos. Cuando el líder de los bandidos lo notó, rápidamente lo reclutó y lo entrenó. Ahora él era uno de los líderes de este grupo, e incluso tenía dos subordinados que lo ayudaban en todo. Mientras Heró Tomasa se relajaba de buen humor, una mano, con dos dedos apuntando, saltó del suelo. Se dirigió hacia su pecho desde su espalda y lanzó un rayo de calor que penetró en su corazón y lo mató en el acto. Al mismo tiempo, Fujin cortó la cabeza de un bandido y Oka clavó dos dedos en el pecho del bandido restante. El allanamiento había comenzado. Los tres bandidos murieron, sin siquiera hacer un sonido. Fujin, Oka y Mieko se miraron y asintieron. Se separaron y se dirigieron hacia las otras habitaciones. En menos de un minuto, todas las habitaciones de este lado estaban despejadas. Habían asesinado a 16 bandidos, incluido un ninja. Se reunieron de nuevo y miraron en la sala principal. Los bandidos allí todavía desconocían la calamidad que se avecinaba. Como se decidió, Fujin y Mieko se separaron en direcciones opuestas y comenzaron a despejar las habitaciones restantes. Oka, por otro lado, se quedó allí y colocó trampas en la entrada de la sala principal para que los bandidos no pudieran escapar en esa dirección. Creó arenas movedizas en las entradas y también creó muchos picos de roca alrededor de la trampa de arenas movedizas. El segundo bandido ninja estaba más cerca de la ubicación de Mieko que de la ubicación de Fujin. Por lo tanto, ella fue la primera en alcanzarlo después de haber matado a seis bandidos más. A pesar de que Mieko era tan sigilosa como podía ser, el ninja notó que algo andaba mal y les pidió a sus dos subordinados que estuvieran preparados. Tan pronto como vio a Mieko, que corría hacia él a gran velocidad, lanzó algunos shurikens para interrumpirla. Al ver a su enemigo lanzarle shurikens, Mieko pensó. Maldita sea, se dieron cuenta. Mieko usó su sharingan para esquivar hábilmente a los shurikens y pensó. Bueno, esto lo hace más divertido. Rápidamente se acercó a él. Para mantener el sigilo, no podía usar ningún jutsu destructivo del elemento fuego y tenía que cerrar la distancia para usar el jutsu 4 del elemento fuego. Pronto alcanzó la distancia apropiada y usó su jutsu. Su mano derecha estaba extendida, con su dedo medio e índice apuntando hacia el corazón del ninja rebelde y soltó el rayo. Aunque el ninja rebelde no sabía el jutsu que Mieko planeaba usar, sus dedos extendidos le advirtieron y rápidamente retrocedió. Mieko lo siguió, pero el ninja se escondió detrás de uno de sus subordinados. Mieko gritó internamente, cobarde. Y cambió su objetivo. Enfocó el rayo de calor en el subordinado y lo mató. Sin embargo, el ninja rebelde aprovechó esta oportunidad para lanzar tres shuriken sobre Mieko. Mieko tuvo que esquivar rápidamente debido a la pequeña distancia. Apenas logró esquivar en el último momento. Se recuperó y estaba a punto de continuar su ataque, cuando una espada atravesó el corazón del ninja desde su espalda. Esto molestó a Mieko ya que Fujim le había robado la presa. Dijo enfadada. Pude haberlo matado con las mías, pero un fuerte grito la interrumpió. Ver a su jefe ser apuñalado en el corazón conmocionó al bandido restante. Y gritó de terror. Al darse cuenta de su error, Mieko rápidamente arrojó un cuna y al bandido y lo mató. Fujim ignoró a Mieko y se centró en la sala principal. La batalla ya había creado suficiente ruido para llamar la atención. Y el fuerte grito llamó la atención de todos los bandidos en el escondite. Fujim suspiró y dijo. No fuiste lo suficientemente sigiloso. Mieko resopló y respondió. Bueno, ya no importa. Mieko empezó a hacer señas con las manos. Fujim parpadeó junto a ella e hizo una señal con la mano también. Al mismo tiempo, lanzaron su jutsu, jutsu dragón de fuego y viento. En la sala principal, los bandidos estaban ocupados clasificando su botín reciente. Algunos de los bandidos habían escuchado algunos ruidos del lado donde Mieko estaba matando a los bandidos. Sin embargo, fue mayormente ignorado por ellos. Pero pronto, un fuerte grito atrajo la atención de todos. Los tres ninjas rebeldes restantes también estaban en alerta. Uno de ellos ordenó a dos bandidos que entrarán y comprobaran lo que estaba pasando. Esos dos movieron con cuidado hacia la salida en esa dirección. Sin embargo, justo antes de llegar allí, de repente sintieron mucho calor. Pero antes de que pudieran hacer algo, una cabeza de dragón, hecha de fuego, entró en la habitación y los engulló. Inmediatamente comenzaron a gritar de dolor. El dragón entró rápidamente en la habitación por completo. La vista de un dragón hecho de fuego asustó a los bandidos. El dragón comenzó a escupir jutsus de explosión de viento por toda la habitación. Al ver eso, un bandido rápidamente hizo señas con las manos y golpeó el suelo con las manos, lo que provocó que se creara un escudo de roca frente a él. Algunos de los bandidos cercanos corrieron rápidamente detrás de ese escudo. Los jutsus win explosión golpearon a siete bandidos de frente. Los vientos creados por la explosión cortaron las gargantas de dos bandidos, matándolos en el acto. Sin embargo, tuvieron mucha más suerte que los que no murieron. Para los cinco restantes, los vientos crearon pequeños cortes en todo el cuerpo. Como era una combinación de jutsu, el viento era increíblemente caliente. Entonces, junto con los cortes, también causó quemaduras de bajo nivel en esos bandidos. Y fue increíblemente doloroso cuando sus cortes estuvieron expuestos a ese aire caliente. Uno de esos cinco bandidos tuvo aún más mala suerte ya que no cerró los ojos. El resultado fue que una gran cantidad de aire caliente bombardeó sus ojos, causando que se quemaran. Entonces, aunque el jutsu no los mató, tenían cicatrices y un dolor inmenso. Incluso los bandidos cercanos fueron dañados por los cortes de viento caliente. Sin embargo, aún podían luchar o correr. El ataque causó pánico entre los bandidos. Tres bandidos rápidamente intentaron escapar de la base. Corrieron hacia la escalera y comenzaron a subirla. Desafortunadamente para ellos, Oka estaba de pie justo encima de la salida. Oka esperó a que los tres bandidos estuvieran en la escalera y luego hizo algunas señales con las manos, Stone Espear Jutsu. De las paredes alrededor de la escalera, comenzaron a aparecer docenas de lanzas. Apuñalaron a los tres bandidos en la escalera, matándolos en el acto. También bloqueó el acceso a la escalera para los bandidos restantes. Dos bandidos corrieron hacia el área que Fujin despejó antes. Al sentir que los bandidos corrían en esa dirección, Fujin hizo una señal con la mano y esperó. Tan pronto como los bandidos salieron de la sala principal, Fujin explotó la etiqueta de explosión que había colocado allí. Eso hizo que las rocas del techo cayeran y aplastaran a esos bandidos. También selló esa salida. Cinco bandidos corrieron hacia la habitación donde se suponía que estaba Hiroto Masa. Sin embargo, tan pronto como salieron de la sala principal, cayeron directamente en la trampa de arenas movedizas. Las arenas movedizas que Oka había creado tenían una profundidad de cuatro metros y habían cubierto toda la entrada. Los cinco bandidos estaban atrapados allí y se hundían lentamente. Once bandidos se escondían detrás del escudo de roca creado por su líder y ocho todavía intentaban escapar en dirección a sus compañeros bandidos. Sin embargo, se detuvieron en seco después de ver lo que les sucedió. Fujin aprovechó esta oportunidad para hacer que el dragón los bombardeara con tres jutsus de explosión de viento, hiriendo a los ocho hasta cierto punto. Luego, el dragón dio la vuelta para tener un tiro claro a los bandidos que se escondían detrás de la roca. El líder rápidamente hizo otro escudo de roca. Lamentablemente para él, Fujin y Mieko lo habían anticipado. En lugar de bombardear, el dragón dio más vueltas y lanzó dos jutsus de explosión de viento de tal manera que no pudieron escapar de allí. Estaban rodeados por escudos de roca en dos lados y jutsus de explosión de viento en los dos lados restantes. Sólo los tres ninjas lograron saltar y moverse al otro lado de los escudos de roca. Los bandidos restantes quedaron atrapados y sufrieron heridas leves. Luego, el dragón avanzó y engulló a todos esos bandidos. Prendió fuego a los ocho bandidos, pero también hizo que el dragón viento fuego se disipara. Este asalto había incapacitado a todos los bandidos del escondite, a excepción de los tres ninjas. Dos de ellos eran novatos sin experiencia real más allá de su bandolerismo. Sólo el líder tenía un poco de experiencia ya que una vez fue un genin en Kusarakure. Se dio cuenta de que el jutsu estaba a punto de disiparse y dijo, date prisa y sígueme. Condujo a los dos restantes a la entrada por donde había entrado el dragón. Sin embargo, al entrar, no vio a nadie allí. En cambio, vio el cadáver de sus compañeros bandidos y uno de sus ninjas. Verlo muerto lo alarmó y se volvió mucho más cauteloso. Él dijo, ten cuidado, es posible que todavía estén por aquí. Vamos a buscarlos juntos, de repente saltó y miró hacia abajo. El suelo se había movido y quería atrapar sus pies en él. A pesar de que esquivó, Fujín sonrió bajo tierra, los tengo. Había atrapado a los otros dos bandidos. Mieko vio eso y apareció en la entrada. Rápidamente hizo señas con las manos, Fireball Jutsu. Los bandidos atrapados no pudieron esquivar y quedaron atrapados en la explosión. Sólo el líder logró esquivar. Vio a sus dos últimos bandidos ardiendo de incredulidad, todo ha terminado, necesito escapar. Rápidamente comenzó a huir. Sin embargo, Fujín lanzó sigilosamente un shuriken mejorado con flujo de chakra en su pierna izquierda. Distraído por el miedo y la urgencia de escapar, el líder de los bandidos no se dio cuenta. El shuriken golpeó su pierna izquierda por detrás y la cortó como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Perder repentinamente su pierna izquierda lo hizo caer y llorar de dolor. Fujín luego usó el Jutsu Body Flicker para aparecer justo encima de él y apuñalar una espada en su corazón. El líder de los bandidos murió con desesperación en su rostro. Fujín miró a Mieko y dijo. Parece que esto ha terminado. Mieko preguntó. ¿No hay algunos todavía vivos en la sala principal? Fujín se rió entre dientes y dijo. Ya no y comenzó a caminar hacia la sala principal. Mieko lo siguió. En la sala principal, Oka ya había matado a todos los bandidos que aún estaban vivos por el asalto del dragón Viento Fuego. En ese momento, Renjiro también apareció en la sala principal. Pensó. No está mal, mataron hasta el último de ellos. Y se han adaptado bien a matar. Él dijo. Buen trabajo. Esta misión se completó con éxito. Luego miró a su equipo y dijo. Es bueno ver que ustedes pueden manejar la matanza muy bien. Los niños asintieron. A pesar de que todavía les repugnaba la sangre que los rodeaba, podían manejarse sin vomitar. Renjiro luego sacó a su equipo del escondite. Luego hizo el serio manual para un jutsu de elemento tierra. Fujín lo detuvo rápidamente y le preguntó. Sensei, ¿no es un desperdicio destruir una base tan buena? La repentina pregunta impidió que Renjiro destruyera la base subterránea. Él preguntó. ¿Qué quieres decir? Fujín respondió. ¿No podemos usar esta base para nuestros propios ninjas? Renjiro preguntó. ¿Y cómo usarán esta base nuestros ninjas? Fujín pensó durante unos segundos y respondió. Bueno, podrían usarlo como base durante la guerra. O podrían usarlo como un lugar de descanso temporal o tal vez crear un depósito de suministro subterráneo. Renjiro negó con la cabeza y dijo. La aldea oculta más cercana desde aquí es Kusa. Y están aliados con nosotros. Incluso si no lo estuvieran, no pueden penetrar tan profundamente en el país del fuego. Si hay alguna amenaza, entonces será Igua, que está más allá de Kusa. Sin embargo, si son capaces de penetrar tan profundamente en la tierra del fuego, entonces esa base será inútil de todos modos, ya que la mayoría de los ninjas de Igua son maestros de los jutsus del elemento tierra. Simplemente enterrar a todas las tropas bajo tierra. En cuanto a los depósitos de suministros y lugares de descanso, ya hay un número suficiente de ellos. Por lo tanto, tampoco es necesario. Fujin se quedó pensando y se dio cuenta. Sí, eso tiene sentido. Konoha ha existido durante décadas. Seguramente su infraestructura sería de primera categoría ahora. Y seguramente habrían identificado todas las bases sobre la tierra del fuego. Luego asintió a Renjiro, quien destruyó todo el escondite. En el camino de regreso a la ciudad, Mieko preguntó. ¿Sensei, eran realmente ninjas? Solo uno de ellos usó algún ninjutsu, e incluso ese era solo un jutsu de rango E. No pudieron pelear en absoluto. Renjiro respondió. Eran solo bandidos comunes que habían desbloqueado chakra por accidente o suerte. Solo que su líder probablemente era un ex-ninja que se volvió rebelde. Sin embargo, él también apenas tenía un entrenamiento adecuado. Así que no fue una sorpresa que él no fuera no es un partido para ustedes, que están siendo entrenados por mí. Oka preguntó con entusiasmo. ¿Sensei, no hay recompensas por los ninjas rebeldes? Renjiro negó con la cabeza y respondió. Solo si son muy famosos. Alguien que apenas califica como genen no tendrá ninguna recompensa. Eso ahogó la emoción de Oka. Continuó siguiendo al pelotón con los hombros caídos. Mieko, que todavía estaba atrapada en lo débiles que eran sus enemigos, preguntó. ¿Sensei, cuándo podemos luchar contra ninjas reales entonces? Renjiro giró la cabeza y la miró fijamente. Pensó. Buena manera de pedirme indirectamente misiones de rango. Al notar que Renjiro había notado sus pensamientos, Mieko se avergonzó. Pero ella no permitió que esa vergüenza apareciera en su rostro. Fujin se dio cuenta de eso y pensó. Maldita sea, estos ninjas nacen sin vergüenza. Renjiro sonrió y respondió. Después de que hayas capturado a ese gato cien veces. Esa respuesta drenó el color del rostro de Mieko. Oka la miró fijamente. Mientras Fujin se reía entre dientes pensando. Supongo que nadie puede competir con la generación anterior en desvergüenza. Mieko luego comenzó a disculparse con Renjiro y comenzó una broma divertida. Lamentablemente para ella, no era rival para Renjiro. Capítulo 51. Capítulo 51. Choque en el bosque de la muerte. El equipo Renjiro descansó en la ciudad durante el día. A la mañana siguiente, dejaron la ciudad para regresar a Konoha. Al llegar, se dirigieron a la torre Okage para entregar las misiones. Renjiro entregó los papeles al Chunin responsable de revisarlos. Después de revisar, le entregó cuatro paquetes a Renjiro. Las cuatro misiones combinadas, les pagaron 280k. Después de que Renjiro los dividiera, cada uno de los tres niños obtuvo 56k. Fujin pensó, ¿280k solo para estas misiones? Estoy bastante seguro de que podría haberlos completado solo y en menos de un día. Es mucho más rápido que fue Injutsu. Aunque tiene algunos riesgos, si un ninja fuerte se esconde entre los bandidos. De todos modos, debería poder recolectar lo suficiente para una espada hecha de metal de chakra bastante rápido si tomó muchas misiones. A diferencia de Fujin, Mieko y Okan no se preocupaban mucho por el dinero. Gracias a tener padres bastante ricos, nunca tuvieron que preocuparse ni pensar en el dinero. Después de la división del dinero, Renjiro los despidió y dijo, mañana no habrá ningún entrenamiento. Comenzaremos nuestro entrenamiento pasado mañana a la misma hora de siempre. Los niños asintieron y se dispersaron. Como era la hora del almuerzo, Fujin decidió dirigirse a Ichiraku. En el camino, pensó Fujin, siete misiones de rango D y cuatro misiones de rango C. ¿No son sólo ocho misiones el requisito para el examen de Chuunin? Me pregunto cuando Renjiro nos hará tomar el examen. ¿Será la próxima ronda, o será como el escuadrón de Teru? Pensar en Teru creó nuevos pensamientos en la mente de Fujin, si, el escuadrón de Teru no está participando en el examen de Chuunin. Me pregunto qué ha pasado con eso. ¿Ya comenzaron los exámenes de Chuunin o aún queda algo de tiempo? Esta pregunta hizo que Fujin se diera cuenta de algo muy crítico. Pensó, ahora que lo pienso, no tengo ni idea de lo que sucede a mi alrededor. Aparte de lo que recuerdo sobre lo que sucederá en el futuro, no tengo idea de lo que está sucediendo exactamente. Necesito algún medio para recopilar información. Pero ¿cómo hacerlo? Pensó un poco y decidió, bueno, lo mínimo que debo hacer es empezar a recibir periódicos en mi casa. Aunque no contendrá ninguna información crucial, me mantendrá actualizado. Aparte de eso, probablemente debería crear mi propia red de recopilación de información. Si bien no creo que pueda hacer algo tan complejo como lo que tiene Jiraiya, tampoco necesito que sea tan bueno. Solo recibir noticias sin filtrar y oportunas sería suficiente. O bueno, dejaré esto para el futuro también. Requerirá mucho esfuerzo, tiempo y dinero crearlo. En este momento, apenas tengo dinero o tiempo libre de todos modos. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un fuerte grito. Escuchó, viejo. Tres miso ramen para mí. Fujin giró a la derecha y notó, ¿eh, Naruto? Ni siquiera me di cuenta de llegar a Ichiraku. Pero teniendo en cuenta que Naruto está aquí y entonces Fujin se concentró en sentir su entorno. Después de sentir, pensó, como pensé. Dos ambus se esconden cerca. O tal vez uno ambu y uno rot. Dudo que Danzo no mantuviera el ojo en el solitario Hinchuriki de Konoha. Luego soltó un suspiro y pensó. Bueno, por mucho que me gustaría conocerlo ahora, probablemente creará muchas desviaciones en el futuro. Sin mencionar que también llamará la atención tanto de Hiruzen como de Danzo. Dejaré esta reunión para el futuro. Al menos hasta el momento en que pueda calcular y controlar esas desviaciones. Y hasta que sea lo suficientemente fuerte como para al menos enfrentarme a estos dos ambus en caso de que tengan alguna idea estúpida. Suspiro, esto significa que tendré que ir a un restaurante diferente. Fujin luego se movió en dirección a un restaurante de sushi cercano. Después del almuerzo, buscó un puesto de periódicos cerca de su casa y compró una suscripción. Con las misiones de rango C completadas, el equipo Rengiro volvió a su entrenamiento. El descanso de una semana de repente hizo que el entrenamiento matutino pareciera mucho más difícil. Cuando Rengiro regresó después de que terminó el descanso del equipo, Mieko preguntó. Sensei, ¿cuándo podemos ir a la próxima misión? Okamiró con interés. Rengiro respondió casualmente. Las misiones de rango C toman mucho más tiempo que las misiones de rango D así que solo haremos uno mensual. El resto del tiempo se centrará en tu entrenamiento. Los hombros de Mieko se hundieron al escuchar eso. Significaba que no había escapatoria de este entrenamiento mortal. Al mismo tiempo que Fujin y sus compañeros de equipo estaban entrenando, dos escuadrones de Genins se enfrentaron en lo profundo de un bosque. Ambos escuadrones estaban formados por tres chicos. Sin embargo, un escuadrón solo tenía Genins de 10-11 años. Mientras que el otro equipo tenía tres Genins que tenían casi 17 años. El escuadrón más joven era de Konoha, mientras que el escuadrón mayor era de Kusa. Yori miró a sus oponentes. Eran mucho mayores que él, pero no estaba preocupado. Después de todo, no eran uchías. Yokota Minorum, uno de los Genins de Kusa, dijo con arrogancia. Parece que estamos de suerte. Konoha envió pequeños bebés para el examen. Yokota Yoshiaki se rió entre dientes y agregó. ¿Por qué no nos entregan su pergamino y corren con sus mamis? Los comentarios irritaron a Yori. Dijo enojado. ¿Por qué tú? Te mostraré el poder de un... Sin embargo, su compañero de equipo lo interrumpió. Ataque Kaen dijo. Cálmate, solo están tratando de irritarte. Tomaya Takiiko comenzó a reírse y respondió. Oh, no lo estamos. Solo estamos diciendo la verdad. Teru suspiró y dijo. Realmente son arrogantes. Kaen se rió entre dientes y agregó. Especialmente considerando que todavía son solo Genins a pesar de ser tan viejos. Takiiko respondió. ¿Viejo, eh? Te mostraré. Rápidamente comenzó a hacer señas con las manos. Sin embargo, Teru golpeó el suelo con las manos y gritó. Demasiado tarde. Tan pronto como Teru golpeó sus manos contra el suelo, lanzas de piedra comenzaron a aparecer desde el suelo y rodearon por completo al escuadrón Kusa. Al ver su situación, los Kusanins detuvieron sus señales con las manos y rápidamente saltaron alto hacia los árboles cercanos. Yori, que ya estaba haciendo señas con las manos, pensó. Los tengo. Y lanzó el Jutsu Fonix a Jefire. Al ver las bolas de fuego que se dirigían hacia ellos, Minoru y Yoshiaki rápidamente hicieron señas con las manos, Jutsu de escudo de agua. Al completar las señales con las manos, un escudo de agua comenzó a formarse entre los Kusa Genins y el Jutsu de fuego. El escudo se formó completamente en el último momento y logró protegerlos del fuego. Sin embargo, Teru aprovechó esta oportunidad para lanzar las lanzas de piedra a los Genins de Kusa en el aire. Las lanzas de piedra penetraron fácilmente el escudo de agua, lo que obligó a los Genins de Kusa a usar un kunai para bloquear las lanzas y dirigirse para aterrizar correctamente en los árboles cercanos. Tan pronto como aterrizaron en los árboles, comenzaron a hacer señas con las manos. Sin embargo, antes de que pudieran completar su Jutsu, un tanto apareció detrás de Yoshiaki y lo apuñaló en el corazón. «Kaen, que había aparecido detrás de Yoshiaki», susurró. Se acabó el juego. Sacó su tanto y un cuerpo sin vida cayó del árbol. Ver morir a su compañero de equipo fue muy impactante para los Genins de Kusa. Especialmente para Minoru que era su primo. Gritó. «Te voy a matar». Ver a Minoru perder la calma alarmó a Takeiko. Rápidamente gritó. «Minoru, espera». Sin embargo, el grito cayó en oídos sordos. Minoru completó sus señas con las manos, Jutsu de la píldora de agua. Lanzó la plataforma de agua directamente a Kaen. Sin embargo, Kaen simplemente se movió detrás de los árboles, evitando por completo el ataque. Ver que su ataque fallaba enfureció aún más a Minoru. Saltó hacia Kaen. Sintiendo la apertura, Teru rápidamente hizo señales con las manos. Al ver a Teru preparando un Jutsu, Takeiko completó sus señales con las manos y lanzó una bolita de agua directamente a Teru. Pero Yori lo notó y pensó. «No en mi turno». Rápidamente lanzó el Jutsu Fireball para interceptar la bolita de agua. Al mismo tiempo, Teru lanzó una bolita de agua directamente a Minoru. El Jutsu golpeó a Minoru en su caja torácica izquierda y lo desvió de su curso. Al ver a su compañero de equipo en desventaja, Takeiko quiso correr hacia él. Sin embargo, fue interceptado por Yori y Teru. Lo involucraron en una pelea y no le permitieron moverse hacia Minoru. La bolita de agua hirió gravemente a Minoru, sin embargo, apretó los dientes y luchó contra el dolor. Agarró un cuna y continuó moviéndose hacia Kaen. Al cerrar la distancia, atacó con su kunai. Kaen levantó su tanto para bloquear el ataque. Aunque Minoru atacó con mucha fuerza, tan pronto como chocaron el kunai y tanto, una corriente eléctrica atravesó el kunai y lo golpeó. Aunque no era mortal, era muy doloroso y Minoru tuvo que quitar la mano del kunai. Kaen sonrió y pensó. «Jutsu de transferencia actual. Siempre funciona. Simplemente dio un paso adelante y cortó su tanto en el cuello de Minoru. Minoru, que estaba cegado por la ira, con un dolor inmenso debido a las costillas dañadas y aún sintiendo la corriente eléctrica, no pudo esquivar y el corte atravesó su garganta. Su garganta se abrió, causando que la sangre brotara de ella. Miró a Kaen con desgana en sus ojos. Lamentablemente, ya ni siquiera pudo controlar su cuerpo y cayó muerto. Al mismo tiempo, Takihiko se enfrentó a Teru y Yori. Después de intercambiar algunos golpes, Yori cerró la distancia y lanzó el jutsu fireball. Sabiendo que Takihiko esquivaría, Teru lanzó shurikens de tal manera que Takihiko no pudo esquivar la bola de fuego. Al no tener ninguna opción, Takihiko usó el jutsu battlefield para defenderse. Al ver el escudo de agua, Teru pensó. ¿Los tres tienen afinidad con el agua? Bueno, apesta ser ellos. Rápidamente hizo una señal con la mano y golpeó el suelo con las manos. En ese momento, la bola de fuego había envuelto el escudo de agua. Sin embargo, Takihiko estaba completamente a salvo gracias al escudo. Lamentablemente para él, en ese mismo momento, una lanza de piedra apareció del suelo. Penetró fácilmente el escudo de agua y se dirigió hacia Takihiko. La lanza lo alarmó. Agarró un cuna y intentó bloquear la lanza. Pero la lanza lo empujó hacia atrás, arrojándolo fuera de su escudo de agua y dentro de la bola de fuego, quemándolo vivo. Al verlo morir, Teru suspiró aliviado. Él dijo. Todo listo. Yori asintió y dijo. Sí, eso fue más fácil de lo esperado. Teru se rió entre dientes y dijo. Sí. Solo esperemos que este tipo no lleve el pergamino. Yori miró a Teru con confusión. Pero rápidamente se dio cuenta y maldijo. Maldita sea. Ese pergamino será ceniza si lo tiene. En ese momento Kaen apareció por detrás. Él dijo. No hay necesidad de preocuparse. El loco lo tenía. Luego arrojó el pergamino al aire y comentó. Tuvimos mucha suerte de que un equipo tan débil tuviera el pergamino que necesitábamos. Teru dijo. Genial, obtuve el pergamino de la tierra. Dirijámonos hacia la torre. Yori objetó y dijo. Eso será aburrido. ¿Por qué no intentas eliminar a los equipos más débiles del bosque? De esa manera, la competencia será menor en las próximas rondas. Kaen negó con la cabeza y dijo. No importa. Este bosque eliminará a los equipos débiles de todos modos. Teru asintió y estuvo de acuerdo. Sí. Sin mencionar que cuanto más tiempo pasemos en el bosque, más equipos colocarán trampas cerca de la torre. Y si un equipo es lo suficientemente débil como para ser eliminado por nosotros en esta ronda, entonces será capaz de hacer lo mismo en la próxima ronda también. Al ver que sus dos compañeros de equipo se oponían a su idea, Yori cedió y acompañó a su equipo a la torre. Capítulo 53. Capítulo 52. Subiendo unas cuantas muescas después de que terminó la misión, Rengiro continuó el entrenamiento de sus alumnos. Un día, cuando el entrenamiento estaba por terminar, Rengiro observó a sus tres alumnos. Sonrió al verlos, con un poco de orgullo. Pensó. Estos tres han resultado ser bastante buenos. Me sorprendería si alguno de ellos no es ascendido a Hounin antes de cumplir dieciséis años. Supongo que merecen algunos elogios de su sensei. El entrenamiento se completó pronto y los genens estaban a punto de irse cuando Rengiro los detuvo. Él dijo. Tres meses antes, acepté ser el Hounin sensei de tu escuadrón. ¿Recuerdas lo que te dije entonces? Fujin, Oka y Mieko sacuden la cabeza. Oka preguntó. ¿Qué dijiste sensei? Rengiro suspiró y dijo. Ustedes están en un período de prueba, ¿recuerdan? Entendiendo que Rengiro solo quería hacerlo oficial, Fujin inclinó la cabeza y preguntó. ¿Qué período de prueba, sensei? Mieko, ¿recuerda alguno? Mieko lo entendió y también inclinó la cabeza, no, no lo recuerdo. ¿Alguna idea, Oka? Oka también inclinó la cabeza y dijo. Nope. No tengo idea de lo que está hablando, sensei. El rostro de Rengiro se oscurece por completo, mirando la perfecta cara de Poker que mantienen sus tres alumnos. Al ver su reacción, los tres genens no pudieron evitar reírse a carcajadas. Rengiro finalmente se da por vencido con las payasadas de sus alumnos. Se compuso y dijo. Ustedes tienen paz, sin embargo, Oka lo interrumpe y dice. Ya conocemos a sensei. Y los tres genens se alejan, dejando a su sensei completamente estupefacto. Rengiro sonrió con amargura y murmuró para sí mismo. Realmente necesito hablar con el que sugirió que pusiera a prueba al mejor equipo del año. Habían pasado cuatro semanas desde que se habían hecho oficialmente genens. Fujin, Oka y Mieko descansaban debajo de un árbol después del entrenamiento matutino. Mieko comenzó la conversación diciendo. La ronda final de los exámenes de Chunin será mañana. Mieko asintió y dijo. Sí, dos de mis compañeros de clase participarán en la pelea mañana. Mieko continuó. Sí, quiero ver la pelea de Yori. Me pregunto si sensei nos permitiría ver las peleas. Fujin se rió entre dientes y dijo. Buena suerte pidiéndole a sensei unas vacaciones. Al escuchar eso, Mieko miró a Fujin con expresión molesta. Fujin ignoró eso y pensó. Dicho esto, no será malo ver cuánto han progresado Perú y Yori. Han estado genen durante un año más que yo. Tras el descanso, apareció Rengiro y reunió a su plantilla. Al verlo, Mieko rápidamente quiso pedirle permiso para ver las peleas del día siguiente. Sin embargo, Rengiro la detuvo y dijo. Tomaremos otra misión. Saldremos mañana a las 9 am. Mieko preguntó rápidamente. Sensei, ¿no podemos tomar la misión un par de días después? Rengiro entrecerró los ojos y preguntó. ¿Por qué? Ella respondió. Sensei, nos preguntábamos si podríamos ver los exámenes de Chunin que se realizarán mañana. Rengiro, con la misma expresión, volvió a preguntar lo mismo, ¿por qué? Mieko puso una expresión diligente y respondió con seriedad. Queremos observar las tácticas, estrategias y jutsus que usan los ninjas de nuestras aldeas vecinas. De esa manera estaremos más preparados cuando tengamos que luchar contra ellos. Fujin se rió internamente ante la respuesta. Rengiro no prohibió ninguna idea que tuvieran. Solo eso, requería una razón sólida para estar de acuerdo con ellos. Por eso Mieko preparó tal respuesta. Rengiro agitó las manos con desdén y dijo, es simplemente una pelea de Jennings. No aprenderás mucho. Luego miró a su equipo y dijo, volvamos a entrenar. Mieko encogió los hombros con decepción. Fujin pensó, eso es un poco sorprendente. Pensé que estaría de acuerdo con ese razonamiento. Bueno, lo que sea, no importa mucho. Al día siguiente, el equipo Rengiro aceptó la misión de acompañar a un mercadel tallado a la tierra de los ríos. La misión transcurrió sin incidentes con solo un pequeño grupo de bandidos tratando de asaltar el tallado. Se necesitaron nueve días para llegar a la tierra de los ríos y el viaje de regreso tomó otro día. El escuadrón regresó a Konoha alrededor de la medianoche. Después de completar las formalidades, Rengiro despidió al equipo. Fujin, al regresar a casa, vio un montón de periódicos afuera de su puerta. Los recogió y entró. Hizo un par de clones de sombras para revisar los papeles, mientras se bañaba. Los clones revisaron los papeles brevemente y se disiparon. Al recibir toda la información, Fujin pensó, ya veo, tanto Teru como Yori se convirtieron en Chunin. Un poco sorprendente, pero supongo que Konoha todavía está tratando de aumentar la cantidad de Chunins y Hounins. Bueno, supongo que mi ascenso también debería suceder en mi primer intento entonces. Sin tener mucho que hacer durante el resto del día, Fujin decidió repasar su Fuinjutsu. Hizo tres clones, y los cuatro juntos crearon todos los sellos que conocían. Mientras revisaba su conocimiento de Fuinjutsu, Fujin comenzó a revisar su progreso en los últimos meses, analizó, han pasado cuatro meses desde que me gradué. Honestamente, el progreso ha sido fenomenal. Realmente subestimé el efecto de tener un Elite Hounin dedicado guiándote. Por otra parte, nunca esperé que nos enseñaran también. Mis reservas de chakra casi se han duplicado. La cantidad de presión que puedo manejar con mi sello de entrenamiento es de hasta un 18%. A pesar de no entrenar, ahora puedo sentir hasta un kilómetro de distancia. Taijutsu también ha mejorado mucho debido al combate constante. Y sin duda, Mininjutsu y Kenjutsu son los que más han mejorado. Ahora puedo usar el flujo de chakra en mi espada con facilidad. Tengo muchas ganas de entrar en una pelea total para probar mi poder. Me pregunto si tendré esa oportunidad pronto. Al día siguiente, a las 4, 45 am, Fujin llegó al campo de entrenamiento. Mieko y Oka ya estaban allí. Al verlos, Fujin preguntó. Oye, ¿listo para otras 3 o 4 semanas de entrenamiento intenso? Los hombros de Mieko cayeron y ella respondió. Prefiero ir a las misiones. Fujin y Oka se rieron al ver sus reacciones. Cuatro meses de entrenamiento juntos y dos largas misiones fuera del pueblo habían mejorado mucho la relación entre los tres. Su trabajo en equipo también fue muy bueno. Aunque todavía debe probarse contra un equipo ninja adecuado. A las 5, Renjiro parpadeó frente a su equipo. Al ver que su equipo está listo para comenzar su entrenamiento matutino, asintió internamente. Sin embargo, sabiendo lo que estaba por venir, no pudo evitar sonreír un poco. Ver esa sonrisa instantáneamente hizo que sus genes se preocuparan mucho. Fujin pensó. Está bien, ¿ahora qué? Renjiro comenzó diciendo. En los últimos cuatro meses, te he enseñado todas las formaciones básicas. Usarás estas formaciones incluso cuando te conviertas en genes. El equipo se calmó después de escuchar esto. Fujin pensó. Finalmente. No más sesiones de entrenamiento aburridas en formaciones de equipo. ¿Pero por qué estás sonriendo? No se volverá amable de repente. Renjiro continuó. Así que, de ahora en adelante, me concentraré por completo en aumentar tus capacidades. Así que el entrenamiento mejorará un poco. Al escuchar que los tres genes estaban atónitos. Mi eco se asustó, ¿algunas muescas? Fujin también estaba sudando un poco, ¿no nos hace ya esforzarnos al 100%? Oka también se preguntó qué tan intensas serían algunas muescas. A barra N. Gracias 0995 por ser mi primer P. Arroba Treon. Capítulo 54. Capítulo 53. Estilos en Juta y Jutsu Renjiro solo sirvió de sus expresiones y dijo. Primero, vamos a aumentar la presión aplicada por los sellos de entrenamiento. ¿Cuáles son las presiones que estás usando en este momento? N barra A. El sello de Fujin tiene el doble del límite superior en comparación con los otros dos. Así que está apenas por debajo de Oka. Renjiro asintió y dijo. Bien. Mi eco, lo aumentarás al 5%. Oka al 45%. Fujin al 22%. Los genens siguieron las instrucciones de su sensei. Después de aumentar la presión, Renjiro comenzó el entrenamiento matutino. Además de aumentar la presión de los sellos, el entrenamiento en sí se hizo mucho más duro. Y en lugar de terminar a las 9, continuó hasta las 10. Al final del entrenamiento, los tres genens yacían debajo de un árbol, sin vida. Renjiro se rió al ver esta escena y dijo en voz alta. ¿Cómo lograrán sus sueños si una simple sesión de entrenamiento los derrota? Tienen una hora de descanso. El entrenamiento de la tarde continuará de 11 a 2. Al decir eso, se alejó. Después de media hora, Fujin y Oka recuperaron algo de energía. Mientras mi eco aún dormía. Oka preguntó. ¿Alguna idea de por qué de repente duplicó la intensidad del entrenamiento? Fujin respondió. ¿Quién sabe? Tal vez planea ingresarnos en el próximo examen de Chunin. O tal vez sólo nos estaba dejando tomar las cosas con calma cuando nos acabamos de graduar. Respirando antes de continuar. De todos modos, parece que será muy útil para nosotros. Oka suspiró y dijo. Siempre pensé que yo era el que más ansiaba entrenar. Pero parece que eres aún más maníaco que yo. Diciendo eso, se rió levemente. Fujin lo miró, antes de reírse un poco y dijo. Oh, bueno. Esperemos que salgamos vivos de esto. Luego agarró sus barras de raciones y las devoró y comenzó a estirarse. Oka lo siguió. A las once, Renjiro apareció de nuevo. Creó dos clones de sombra y dijo. Hoy discutiremos cómo aumentar su tasa de crecimiento. Siga uno. Mieko y Oka siguen a un clon de sombra cada uno hacia los bosques, mientras que Fujin se queda allí. Renjiro miró a Fujin y preguntó. ¿Quién crees que ha crecido más rápido entre ustedes tres? Fujin pensó un poco y respondió. Probablemente yo. Renjiro asintió y respondió. Ciertamente. Has crecido mucho más rápido de lo que predijeron tus profesores de la academia. Incluso más rápido de lo que yo predije. Sin embargo, en comparación con tus dos compañeros de equipo, tienes una gran desventaja. ¿Sabes cuál es? Fujin se puso a pensar al escuchar la pregunta. Después de un minuto, respondió. Kekai Genkai. Renjiro asintió, correcto, pero no del todo. Junto con su Kekai Genkai, también tienen sus enormes clanes, que ya han desarrollado jutsus complementarios para aprovechar la ventaja que les da a su Kekai Genkai. Al escuchar eso, Fujin cayó en sus pensamientos. Renjiro continuó. Tanto Oka como Mieko tienen mucho talento. Pronto, sus familias comenzarán a invertir mucho en ellas, impulsando su crecimiento a gran velocidad de manera sistemática. ¿Con qué tienes que lidiar? ¿O te quedarás atrás? ¿A ellos? Fujin respondió con seriedad. Es por eso que invertí tiempo en convertirme en un sensor y aprender el manejo de la espada. No tengo ningún Kekai Genkai. Así que obviamente no obtendré ningún impulso repentino en mis poderes. Pero mientras siga entrenando mi habilidades al límite, superaré a los ninjas que dependen de su Kekai Genkai. Renjiro mantuvo una cara seria y preguntó. ¿Qué te hace pensar que los que tienen Kekai Genkai no entrenarán al límite? ¿De verdad crees que puedes superarlos a pesar de todas las ventajas que tienen sobre ti? Fujin sonrió y puso su mano suavemente sobre el mango de su espada. Escuché que el samurai más fuerte en la tierra del hierro puede enfrentarse cara a cara contra un Kage con nada más que su espada. Incluso en Konoha, a pesar de tener tanta gente con Kekai Genkai, el 2, 3 y 4 o Kage son todos los ninjas que no tenían ningún Kekai Genkai. Del mismo modo, ningún miembro de los Sanins tiene un Kekai Genkai. Así que mientras siga entrenando duro, no creo que pierda contra nadie que tenga un Kekai Genkai. Renjiro se sorprendió al escuchar esta respuesta. Más importante aún, se sorprendió al escuchar la confianza en la voz de Fujin. Fujin. Sonrió irónicamente y pensó. Oh, bueno, este no necesita ningún estímulo o impulso de confianza. Aunque podría necesitar un control de la realidad. Al mismo tiempo, Fujin estaba pensando. ¿Estaba planeando darme una charla de ánimo o algo así? De todos modos, aunque Kekai Genkai es bueno, no es algo que produzca ninjas de rango ese. Aparte de Eternal Manje Kyo Sharingan, Rinnegan y Talvezten se iban, otros no son realmente autoritarios. Supongo que los Senju tratan el lanzamiento de Wot con el mayor respeto, pero con toda honestidad, fue Asirama quien hizo que el estilo de madera fuera dominado y no al revés. Además, de mis dos compañeros de equipo, uno está a punto de morir pronto, mientras que al otro le han puesto un serio maldito. Realmente no es algo por lo que estaría celoso. Después de una breve pausa, Renjiro comenzó a hablar nuevamente. Esa es una buena perspectiva para tener. Pero no olvides que ya sea el segundo, tercer y cuarto OKG, o los tres Anims, todos fueron extremadamente talentosos y trabajadores. Así que si bien es bueno inspirarse en ellos, no olvides que tendrás que entrenar muy duro para siquiera soñar con alcanzar ese nivel. Fujin asintió y respondió. Sí, Sensei. Renjiro sonrió y agregó. Hay otra cosa que quiero decirte sobre Kekai Genkai. Pero aún no estás listo para eso. Te lo diré cuando completes tu primera misión de rango B como Chunin. Fujin se preguntó qué quería decirle Renjiro. Él respondió. Está bien, Sensei. Renjiro luego preguntó. ¿Cuál es su análisis de su capacidad actual? ¿Y cómo planea continuar su entrenamiento? Fujin pensó un poco antes de responder. Para empezar, mi habilidad como Sensornin se está desarrollando decentemente. Pero esa será mi habilidad secundaria. En términos de lucha, parece que mi estancia principal será elemento viento y juego de espada. El juego de espada es mi opción preferida de combate cuerpo a cuerpo. Mientras que el lanzamiento de viento me da capacidades de medio y largo alcance. Por supuesto, ambos todavía tienen mucho trabajo por hacer. Puedo usar algunos Jutsus de lanzamiento de tierra para propósitos defensivos. Tengo el Jutsu Body Flicker para la movilidad. Mi fuerza física, velocidad y chakra también son decentes, supongo. Al menos para un Genin, eso es. Renjiro quedó impresionado por el análisis de Fujin. Fujin continuó. En cuanto a lo que me falta o necesito mejorar, necesito un Jutsu fuerte en mi arsenal que pueda crear un impacto mortal o una devastación en el campo de batalla. Y mi Taijutsu necesita mejorar. Todo lo que tengo allí es el básico. Estilo academia. Al completar su respuesta, miró a su Sensei. Renjiro respondió. Análisis puntual. Sin embargo, no necesitas preocuparte por un Jutsu fuerte. Cuando te conviertas en un Jounin, podrás ver los Jutsus de rango que tiene nuestra aldea. Por ahora, quédate con el rango C. Jutsus preferiblemente durante los próximos años, hasta que tu chakra crezca considerablemente. Sin embargo, tienes razón sobre tu Taijutsu. Si bien ocupaste un lugar destacado en la academia, ese estilo básico no te ayudará mucho a fortalecerte. Por eso les estaré enseñando el Taijutsu que practico. Ese es el estilo Senju Taijutsu. Capítulo 55. Capítulo 54. El camino para convertirse en un elite eso sorprendió a Fujin. Rápidamente agradeció a su Sensei, gracias Sensei. Pero, ¿puedes enseñárselo a alguien que no sea del clan Senju? Renjiro levantó una ceja y preguntó. ¿Qué quieres decir con alguien? Eres mi alumno. Luego se rió y dijo. No te preocupes, nuestras técnicas son para todo el pueblo. Cualquiera que pueda aprenderlas puede usarlas. Por supuesto, la palabra clave es Kan. Fujin preguntó. ¿Qué quieres decir con Kan Sensei? Renjiro respondió. La gente de nuestro clan está bendecida con altos niveles de chakra. Seguramente ya lo habrá sentido. Fujin asintió. Renjiro continuó. Por lo tanto, nuestras técnicas generalmente tienen altos requisitos de chakra. Si alguien más intentara aprender, se quedará sin chakra muy rápidamente. Tú, por otro lado, tienes mucho chakra en comparación con tus contrapartes. De hecho, es más que Oka y Miki combinados. Así que serás perfecto para aprender el estilo Senju Taijutsu. Fujin rápidamente entendió y asintió, muy bien. ¿Cuándo podemos comenzar con Sensei? Además, ¿puedes explicar qué es exactamente el estilo Senju Taijutsu? Nunca lo he leído. Renjiro respondió. Comenzaremos de inmediato después de que explique los conceptos básicos. El estilo Senju Taijutsu es bastante sencillo. En realidad, el estilo Academi Taijutsu se creó al referirse a nuestro estilo. Lo que hace que el estilo Senju sea letal es el uso de chakra. Cualquier estilo de Taijutsu consiste básicamente en que los usuarios peleen con sus brazos y piernas o alguna otra parte del cuerpo. Por supuesto, hay algunas excepciones, como Yuga Taijutsu, que libera pequeñas cantidades de chakra de los dedos o la palma, y un clan en Kiri que usa huesos. En el estilo Senju Taijutsu, cada movimiento será reforzado por chakra. ¿Quieres dar un puñetazo? Tu puño necesita juntar chakra primero y liberarlo al impactar. ¿Quieres patear? Tienes que hacer lo mismo. ¿Quieres bloquear? Infunde chakra en la parte del cuerpo que quieras bloquear o que estés a punto de golpear. Esto asegura que tu defensa sea como una fortaleza, mientras que tu ataque es devastador. Por supuesto, tal estilo significa que no solo necesitas tener una gran cantidad de chakra, sino que también necesitas tener un muy buen control del chakra. De lo contrario, incluso una gran reserva de chakra se agotará muy rápidamente. La explicación de Renjiro sorprendió un poco a Fujin. Analizó. ¿No es similar al estilo de lucha de Tsunade? De hecho, ya hice algunos intentos de infundir chakra en mis golpes. Pensar que este es el estilo Senju. El estilo de lucha de Tsunade probablemente representa el estilo Senju Taijutsu utilizado por alguien que ha alcanzado la cima del control de chakra. De todos modos, esto es muy bueno. Finalmente, un estilo de Taijutsu que puede permitirme competir, o incluso dominar a otros. Después de analizar, dijo. Comencemos, Sensei. Renjiro asintió y comenzó el entrenamiento. Él dijo. Primero, comenzaremos haciendo que infundas completamente tu chakra en todo tu cuerpo. Una vez que puedas hacer eso, comenzaremos a concentrarnos en infundirlo solo con partes individuales del cuerpo. Muestra todo tu chakra primero. Fujin obedeció y liberó todo su chakra. Renjiro miró a Fujin. Podía ver un chakra azul cubriendo completamente a Fujin. Su primer pensamiento fue, maravilloso. Fujin también estaba pensando. En realidad, tengo una comprensión básica de esto. Si bien nunca lo expuse por razones obvias. Ahora será un buen momento para usarlo para mostrarlo como un talento natural, jeje. Siguiendo las expectativas de Fujin, Renjiro dio su siguiente orden. Ahora trata de contener ese chakra dentro de tu cuerpo, de modo que fluya a través de todo tu cuerpo. Piensa en ello como si hicieras chakra flow en tu cuerpo en lugar de solo tu espada. Fujin siguió su guía. Lentamente comenzó a contener ese chakra en su cuerpo. En alrededor de dos minutos, el aura azul que lo envolvía desapareció lentamente. Pero si alguien observara de cerca, notaría que ocasionalmente se expulsan destellos de chakra azul de su cuerpo. Renjiro, que estaba parado justo frente a él, se sorprendió. Pensó. ¿Tan rápido? Este y tragó saliva antes de exclamar para sí mismo. Esto es increíble. Aunque el control no es perfecto de ninguna manera, se las arregló para contener el chakra en solo un par de minutos. Es como si esta técnica estuviera hecha para él. Fujin miró a Renjiro antes de preguntar. ¿Es este sensei apropiado? Renjiro asintió y respondió. Sí, muy bien. Pero estás perdiendo mucho chakra al tratar de mantener es 10. La siguiente fase de tu entrenamiento será perfeccionar es 10. Lo activarás y meditarás hasta que puedas contener adecuadamente tu chakra sin pérdida. Hasta entonces, ninguna práctica de ninjutsu o kenjutsu para ti. De hecho, incluso cuando haga su entrenamiento matutino, comenzará a hacerlo manteniendo es 10. Escuchar que no podrá practicar ninjutsu o kenjutsu decepcionó un poco a Fujin, pero al ver la importancia que Renjiro enfatizó en esto, podía adivinar vagamente que esto se convertiría en algo que lo definiría por mucho tiempo. Incluso podría ser lo que lo separa de los ninjas normales y allana su camino para convertirse en un elite. Los pensamientos de Renjiro también estaban en la misma línea, ahora que he visto tu potencial en esto, de ninguna manera te permitiría no llevar este aspecto a la cima. Además de un breve descanso para almorzar, Fujin terminó entrenando junto a Renjiro hasta las 8 pm. Finalmente, a las 8, el entrenamiento terminó y Fujin pudo irse. Sin embargo, antes de irse, Renjiro dijo algo que dejó a Fujin sin palabras. Él dijo. Mañana, aumente la presión sobre su sello al 30% durante el entrenamiento de la mañana. Fujin miró a su maestro con escepticismo, pero al ver la mirada seria en su rostro, solo asintió con la cabeza sin poder hacer nada. Al llegar a casa, Fujin se comió unas cuantas barras de ration y se metió de inmediato en su cama pensando. Maldita sea. Me duele todo el cuerpo. Es como si todas y cada una de las células de mi cuerpo estuvieran gritando de dolor. Esto es una locura. No es de extrañar que Renjiro me haya pedido que duplique mi consumo de barra de raciones. Aún así. El progreso que hice hoy es una locura. Si me las arreglo para mantener este entrenamiento durante meses, no tengo idea de lo fuerte que me volveré. Al no tener energía para hacer nada, se duermió. Capítulo 56. Capítulo 55. Mejora rápida. A barra N. El fanfic ha superado las 100k palabras. A la mañana siguiente, cuando se despertó, algo dejó a Fujin completamente conmocionado. Su cuerpo no tenía dolor alguno. Especuló. ¿Este entrenamiento también cura el cuerpo de alguna manera? ¿O es otra cosa? Más importante aún, ¿es esto seguro? Necesito consultarlo lo antes posible. Renjiro apareció en el campo de entrenamiento a las 5 an como de costumbre y les pidió a los genins que comenzaran su entrenamiento. Sin embargo, hoy, Fujin dijo. Sensei, tengo algunas dudas. Al comprender la consulta que tendría, respondió. Está bien. Oka, Mieko, ustedes dos comiencen su entrenamiento. Fujin se unirá a ustedes dos pronto. Oka se fue preguntándose qué duda tenía Fujin, mientras que Mieko se fue a regañadientes cuando Fujin se saltó un poco el entrenamiento. Renjiro luego miró a Fujin y preguntó. ¿Se trata de la curación rápida? Fujin asintió. Renjiro respondió. Es un efecto secundario de este entrenamiento. Dado que infundes chakra en tu cuerpo, termina activando todas y cada una de las células de tu cuerpo. Esto aumentará tu curación pasiva y también reducirá la cantidad de tiempo que necesitas para recuperarte de cansancio o agotamiento. Luego sonrió un poco y continuó. En realidad, hay algunas ventajas más de este entrenamiento. Aumentará tu resistencia y, lo que es más importante, tus reservas de chakra. Los ojos de Fujin se abrieron al escuchar eso. Rápidamente preguntó. ¿No es demasiado complicado? Renjiro sonrió y dijo. En realidad, no. La curación pasiva, aunque es buena, no es realmente innovadora. En cuanto al aumento de chakra, sólo es visible cuando comienzas este entrenamiento y si tu reserva de chakra aún no es muy alta. Entonces, si bien puede ver un gran impulso en su chakra y resistencia en las próximas semanas, más adelante, el efecto no será tan obvio. Eso mató un poco la emoción de Fujin mientras se hundía en sus pensamientos, o, entonces no es tan grande. Pero sigue siendo bastante bueno. Después de todo, el requisito para aprender este estilo es tener un chakra alto. Y si el efecto de aprender este estilo fue un impulso para tu reserva de chakra, entonces duplica esa ventaja. Volvió a mirar a Renjiro y preguntó. ¿Hay algún efecto secundario dañino al usar esta técnica? Renjiro estaba un poco sorprendido por esa pregunta. Después de todo, cualquier otro genin de 10 años estaría demasiado feliz con una mejora tan grande. Recordó que él mismo se había perdido en el deleite cuando aprendió esta técnica. Él respondió. No te preocupes, esta es una técnica senju muy antigua. No tiene efectos dañinos. De hecho, considerando la larga vida útil de los miembros de mi clan, incluso podría tener un buen efecto en tu salud. Al escuchar la respuesta, Fujin dejó escapar un suspiro de alivio. Renjiro lo miró y dijo. Si no tiene más preguntas, comience su entrenamiento. Sus compañeros de equipo lo han dejado atrás considerablemente. Fujin le agradeció y comenzó el entrenamiento. Si bien había aumentado mucho la presión del sello, la infusión de chakra significaba que los ejercicios en realidad eran más fáciles para él. Por supuesto, eso no era infalible. Después de todo, en el momento en que se le acabó el chakra, fue el momento en que el infierno comenzó a sentirse real para Fujin. Más tarde ese día, Fujin habló con Renjiro sobre el tema de la pérdida de chakra durante el entrenamiento matutino. Pero Renjiro solo sonrió inocentemente y dijo. Tienes suficiente chakra para poder hacer todo el entrenamiento de la mañana sin agotarte. Es solo tu control lo que te falta. Entonces, si no quieres quedarte sin chakra durante tu entrenamiento, entrena y mejora tu control. Fujin le dio una mirada inexpresiva a la sonrisa inocente de su maestro. Podía apostar todo su dinero a que se estaba riendo de su miseria. El entrenamiento continuó de manera similar para Fujin. Después de tres días, finalmente logró aguantar todo el entrenamiento de la mañana sin quedarse sin chakra. El día siete, finalmente logró contener todo chakra en su cuerpo correctamente. Todavía no alcanzó el desperdicio cero, pero la cantidad de chakra que se escapaba ahora era muy insignificante. Estos siete días, sin embargo, habían dejado boquiabierto a Fujin. El resultado de este entrenamiento fue fenomenal. Murmuró para sí mismo con incredulidad. Solo una semana de este entrenamiento ha aumentado mis reservas de chakra en un 50%. Además del aumento de chakra, Renjiro hizo que Fujin aumentara la presión sobre el sello de entrenamiento desde el día 3 en adelante. En este momento era hasta un 40%. El siguiente mes se dedicó a dominar adecuadamente el control de chakra para el estilo Senjuta y Jutsu. Al final del entrenamiento, Fujin finalmente pudo controlar libremente su chakra y emplearlo en un combate contra Renjiro. Este entrenamiento aumentó su chakra en otro 35.140%. En poco más de cinco meses desde que se graduó, las reservas de chakra de Fujin se cuadruplicaron. Sus pensamientos fueron increíble. Ahora tengo más chakra incluso que Genki. Y fue un elite Chunin durante al menos cuatro años. Maldición, realmente quiero probar mi ninjutsu ahora mismo. Desafortunadamente, todavía se le negó el permiso para entrenar ninjutsu. Con los tres estudiantes entrenando intensamente, Renjiro no tomó ninguna misión durante un par de meses. Renjiro pasó algunas semanas más practicando todos los conceptos básicos del estilo Senjuta y Jutsu en Fujin. El proceso de aumentar la presión del sello de entrenamiento continuó durante este tiempo. En ese momento, estaba al 55%. Fujin siempre tenía que seguir infundiendo chakra en su cuerpo mientras realizaba un entrenamiento riguroso o un combate. De lo contrario, esta presión lo retrasaría mucho. Y si estaba haciendo algunas actividades normales, como caminar, correr o descansar, entonces la presión no debería molestarlo mucho. Según esta lógica, Renjiro hizo que Fujin mantuviera esa presión todo el tiempo. Finalmente, una buena tarde, Renjiro vio a un Fujin cansado jadeando en el suelo. Acababan de terminar otro de sus mástiles. Él sonrió y dijo, «Buen trabajo, chico. Finalmente entendiste todos los conceptos básicos correctamente». Fujin solo asintió. Claramente, estaba demasiado cansado para responder. Renjiro sonrió y dijo, «Terminemos aquí. Descanse y tómese el día libre». Al escuchar eso, Fujin de repente levantó la vista. Había casi lágrimas en sus ojos. Pensó, «Por fin». Renjiro se rió entre dientes ante su reacción y luego se alejó. Fujin descansó un poco y luego se arrastró por Konoha hasta su casa mientras pensaba, «Finalmente. Dos meses, y ni un solo día de descanso». Oka y Mieko tuvieron días libres diciendo que necesitaban dominar los juchus de su clan. Pero para mí. No me saqué ni una sola sesión. Se fue a dormir mientras se quejaba de la injusticia en su corazón. Capítulo 57. Capítulo 56. Juchus de viento sobrealimentado al día siguiente, Fujin, por primera vez en años, durmió como un tronco hasta el mediodía. Al despertar, no había dolor del día anterior. Pensó, «Tengo que admitirlo, realmente me encanta este aspecto de este entrenamiento. Siempre me despierto con plena salud y resistencia. De todos modos, no más barras de ration hoy». Después de refrescarse, se fue de casa. Mientras hablaba, pensó, «Realmente extraño la tecnología avanzada. En mi vida anterior, nunca podría imaginarme sin un teléfono inteligente durante años. Diablos, lo más probable es que hubiera pasado el día de hoy en la red, mientras holgazaneaba en mi sofá y ordenaba toda la comida a casa, jaja». Pronto, llegó a Ichiraku. Se sentó allí y dijo, «Viejo, dame uno de cada plato que tienes». Teuchi se sorprendió por la orden. «Después de todo, no es todos los días cuando alguien come ramen en exceso». Sonrió y dijo, «¿Has venido aquí después de mucho tiempo, Fujin?». Fujin suspiró, «Sí. Otro anciano me hizo entrenar todo el tiempo. Así que no tenía nada de tiempo libre». Teuchi sonrió y lo animó, «Aguanta, joven». Y empezó a hacer el ramen. Desde que se graduó, los viajes de Fujin a Ichiraku y Yakiniku habían aumentado. Por lo general, su comida consistía solo en barras de ración, y cuando tenía la oportunidad, visitaba estos dos restaurantes. Entonces su relación con Teuchi era buena. Pronto se sirvieron dos tazones frente a Fujin. Teuchi mostró su sonrisa característica y dijo, «Come. Necesitarás toda la energía que puedas». Fujin no perdió tiempo en excavar. Pronto, terminó comiendo los siete tipos de ramen en Ichiraku. Una vez hecho esto, dijo, «Estaban deliciosos, anciano. Dame dos ramen miso y tonkotsu más». Teuchi sonrió y gritó, «Ya viene». Después del almuerzo, Fujin fue al bosque en el que solía entrenar antes. Sonrió mientras pensaba, «Finalmente un descanso. Ahora déjame probar mi jutsu». Al llegar a la parte más profunda del bosque, se paró frente a un árbol. Bueno, aquí va nada y usa su jutsu gran avance. El jutsu arranca el árbol, así como algunos árboles más detrás y adyacentes a ese árbol. Además, los vientos creados por el jutsu crearon cortes profundos en muchos árboles cercanos y los despojaron de todas sus hojas y la mayoría de sus ramas. Al ver la escena, Fujin sonrió, «Excelente. Esto es casi 40 a 50% más fuerte que hace dos meses». Y ahora y la sonrisa de Fujin se hizo más amplia. De repente ejerció su chakra, causando que se formara un aura azul a su alrededor. Comenzó a preparar otro jutsu de gran avance. Sólo que esta vez, en lugar de liberarlo, comenzó a verter mucho más chakra en este jutsu. En 30 segundos, logró verter el 10% de su chakra en el jutsu. En otros 30 segundos, alcanzó el 15%. Exhaló el jutsu. Sólo que esta vez, en lugar del jutsu normal, estaba sobrealimentado con chakra. El jutsu golpeó el árbol frente a él, destruyéndolo por completo. En una fracción de segundo, cientos de árboles en los alrededores fueron arrancados o cortados en pedazos. Miles fueron despojados de todas sus ramas y quedaron con profundas cicatrices. A-N. Disculpas amantes del clima. Afortunadamente, el mundo de Naruto no está amenazado por el cambio climático, LOL. Fujin se sorprendió al ver la destrucción. Sin embargo, pronto, la sorpresa en su rostro se transformó en una sonrisa que parecía estar pegada en su rostro. Excelente. Maravilloso. Ahora, esto es lo que es un jutsu. Pero dicho eso, la cantidad de tiempo necesaria para sobrecargar el jutsu es demasiado larga. Cualquier ninja capaz me matará una docena de veces si me quedo en un lugar por un minuto. Tendré que aumentar la velocidad de verter mi chakra en el jutsu. Preferiblemente redúcelo a menos de 2 segundos. Y tienes que hacerlo mientras te mueves, o incluso mejor, mientras parpaleas. Supongo que es por eso que Rengiro nos pidió que nos concentráramos en los jutsus de rango C. Ahora, déjame probar los otros jutsus. Fujin rápidamente hizo una señal con la mano. Pronto los vientos se juntaron a su alrededor. Infundió chakra en su jutsu durante 30 segundos. Luego, los vientos giraron a su alrededor en forma de cúpula a una velocidad muy rápida. El viento siguió girando alrededor de Fujin durante un par de minutos. Incluso antes de que la cúpula de viento se dispersara, Fujin hizo una señal con la mano. Los vientos se convierten en dos lobos. Miden 3 metros de altura y casi 7 metros de largo, y lucen increíblemente feroces. Corrieron hacia los árboles cercanos y trituraron algunos de ellos con sus garras y dientes antes de desaparecer. Luego, Fujin una vez más reunió su chakra y lo vertió en el jutsu del dragón del viento. Se las arregló para verter un poco más del 20% de su chakra máximo en él. Resultó en la formación de un dragón de 50 metros de largo en el bosque. El dragón abrió su boca, formando un enorme jutsu de explosión de viento, y lo lanzó hacia los árboles. La esfera viajó en línea recta y explotó al chocar contra un árbol, partiéndola en dos. Luego viajó en zigzag a través del bosque, cortando muchos árboles con los vientos en su gran cuerpo. Se las arregló para viajar 200 metros a través de la espesa cubierta forestal antes de dispersarse. Poco después, dos esferas de viento aparecieron en las manos de Fujin. Su tamaño aumentó rápidamente a alrededor de 50 centímetros de radio. Fujin lo lanzó al mismo tiempo sobre una roca. Explotaron en las rocas y crearon algunas cicatrices por todas partes. Fujin los analizó, HMM, el aumento de daño es un poco innecesario. Después de todo, son solo golpes de viento. Cualquier corte aleatorio puede dar un golpe fatal a un ninja normal de todos modos. Y si alguien crea una defensa fuerte, entonces terminará bloqueando el jutsu mejorado o en explosión también con facilidad. Sí, es innecesario. Aumentemos la velocidad de lanzamiento. En el momento siguiente, Fujin comenzó a enviar spam con el jutsu o en explosión. En solo un minuto, terminó lanzando 84 jutsus de explosión de viento. Fujin sonrió, Excelente. Y me costó alrededor del 7% de mi chakra. Esta será una táctica muy molesta en el rango medio, jaja. A continuación, Fujin miró a su alrededor en busca de una piedra adecuada. Finalmente encontró uno, a unas pocas docenas de metros de él, que supuso que pesaría alrededor de 15 kilogramos. Se concentró en la piedra. Inmediatamente, fuertes vientos comenzaron a soplar alrededor de la piedra, tratando de meterse debajo de la piedra. Después de unos segundos, la piedra comenzó a elevarse hacia el cielo. Después de alrededor de medio minuto, Fujin pudo levantar la piedra a una altura de 1,2 metros. Luego levantó los brazos hacia la piedra. Jutsu de recuperación de viento. La piedra lentamente comenzó a moverse hacia él. Le trajo la piedra y la atrapó en sus manos. La cantidad de poder que puedo ejercer con estos dos jutsus también ha aumentado. Me pregunto si podré volar con la ayuda de estos dos jutsus. Aunque supongo que necesitaré mucho más chakra y mucho mejor control. Y probablemente, incluso entonces, podría no ser útil para viajes de larga distancia. N barra A. Si puede, por favor apóyeme en p arroba treon. Enlace. www.p arroba treon.com barra de vilex. Pronto subiré más capítulos. Probablemente terminaré de subirlo allí esta noche. Capítulo 58. Capítulo 57. Análisis y una situación extraña arrojando la piedra, Fujin metió la mano en su bolso y lanzó 12 shurikens uno tras otro en el aire. Jutsu de control de proyectiles. Fujin usó el jutsu para controlar a los shurikens y los hizo moverse por el bosque evitando todos los árboles. Los shurikens movieron continuamente a través del bosque y todos golpearon el mismo árbol a unos 500 metros de distancia de Fujin. En el momento siguiente, Fujin apareció junto a ese árbol usando el jutsu cuerpo instantáneo de viento. Recuperó los shurikens y concluyó. Vaya, no pensé que dos meses de entrenamiento de Senjuta y jutsu terminarían mejorando tanto mi ninjutsu. En el jutsu gran avance, podía verter hasta el 15% de mi chakra. Si bien tomó un minuto, el resultado fue muy bueno. El escudo giratorio de viento solo podía tomar hasta el 2, 5% de mi chakra. Simplemente no pude agregarle más. Era similar al jutsu Ingale Wolf. Podría simplemente verter el 2% de mi chakra en cada uno de los lobos. El jutsu Indragón, por otro lado, podría tomar el 20% de mi jutsu. Y usar el jutsu cuerpo instantáneo de viento hasta mi límite actual de 500 metros requiere 1, 5% de mi chakra. El jutsu de proyectil de viento requiere una cantidad insignificante de mi chakra ahora. Mientras que cada jutsu de explosión de viento necesita menos del 0, 1% de mi chakra. El jutsu de levitación del viento no tiene mucho uso de batalla por ahora. Sin embargo, el jutsu de recuperación de viento se puede usar para crear algo de caos. De todos modos, solo esta breve demostración de mis jutsus me costó casi el 50% de mi chakra. Me pregunto si Renjiro tiene más medios para aumentar mis niveles de chakra. Aunque no debería ser un problema por ahora, ya que realmente no puedo potenciar ningún jutsu en combate. Fujín comenzó a acumular chakra de nuevo y golpeó el suelo con las manos. Un escudo de roca apareció frente a él. Al ver el escudo, Fujín suspiró. No es de extrañar que sea solo un jutsu de rango ya ha llegado al límite durante mucho tiempo para mí. Ya no hay margen para mejorarlo. El tamaño del escudo roc no era más grande que lo que Fujín podía hacer hace dos meses. Dicho esto, necesito hablar con Renjiro y ver si él podría tener algún método para liberar el jutsu pisando el suelo en lugar de golpear con las manos. Oh, bueno, preguntaré cuando reinicia el entrenamiento de ninjutsu. Después de concluir, Fujín hizo una señal con la mano y desapareció bajo tierra. Mientras estaba bajo tierra, suspiró. He estado tan ocupado con todo, que nunca practiqué este jutsu después de graduarme. Siguió moviéndose bajo tierra por un rato, antes de suprimir su señal de chakra y hacer otro par de señales con las manos. En un instante, desapareció y reapareció a unos 150 metros en la dirección en la que miraba. HMM, el jutsu cuerpo instantáneo de la tierra y el jutsu cuerpo instantáneo del viento son perfectos para escapar sin dejar ningún rastro. El jutsu Art Instantaneous Body en realidad sería perfecto para infiltrarse en territorio enemigo. Me pregunto qué contador se ha desarrollado contra este jutsu. Luego se levantó del suelo, hizo otra señal con la mano y colocó su mano en el suelo. El suelo delante de él se transformó en un foso de barro. El tamaño del foso era de 6 metros de radio y 10 metros de profundidad. Se movió a un lugar diferente, hizo algunas señales con las manos y volvió a golpear el suelo con las manos. Esta vez, el suelo se elevó lentamente, como si tratara de atrapar a alguien. Fujin analizó. El jutsu de Art Holtim es demasiado lento. Algo así como una situación similar con Mudmoad Jutsu. Por otra parte, estos dos son los únicos jutsus que puedo usar para atrapar enemigos. Debería ser suficiente por ahora. Habiendo probado y analizado el estado actual de la mayoría de sus jutsus, Fujin decidió regresar a casa para descansar. Mientras se iba, murmuró para sí mismo mientras miraba al suelo. Mis jutsus deberían ser lo suficientemente buenos por ahora. Pero necesito el jutsu del muro de la tierra. Eso mejorará mi capacidad para defenderme aún más. Y mi chakra actual debería ser suficiente para aunque supongo que regir o no lo permitirá. De todos modos, espero que podamos participar en el próximo examen de Chunin. Tengo muchas ganas de ponerme a prueba en combate. Debería ser divertido. Él sonrió y miró hacia arriba. Lo que vio lo hizo sentir un poco incómodo. Una buena parte del bosque fue completamente destruida por Fujin probando sus jutsus. Se preguntó. Si alguien viniera aquí y viera esto, me preguntó qué pensaría. Afortunadamente, esta área es un poco remota y la gente no debería venir aquí. Pero en cualquier caso, debería esconder mis huellas en caso de que alguien viniera aquí. Además, probablemente sería mejor si no regreso aquí en un futuro cercano. Fujin saltó a una rama de uno de los árboles que aún tenía ramas. Una suave brisa sopló a través del bosque, cubriendo cada huella en él y también dispersando ligeramente el olor. Una vez realizada esta tarea, Fujin hizo una señal con la mano y desapareció de su lugar, y apareció en otra rama a unos 500 metros de distancia. Usó el jutsu cuerpo instantáneo de viento unas cuantas veces más antes de salir del bosque. Después de dejar el bosque, se alejó rápidamente hacia su casa mientras se preguntaba si alguien alguna vez vería los estragos allí. Un par de meses después, dos Hounins especiales del clan Yuga pasaron por este bosque, cuando sin darse cuenta entraron en el área donde Fujin había causado la devastación. Ver la cantidad de árboles arrancados y cortados los dejó estupefactos. Coincidentemente, un escuadrón de Ambu también cruzó por la misma área en ese momento. Al ver a los dos Yuga presentes, inmediatamente comenzaron a preguntarles la razón por la que destruyeron el bosque y les preguntaron si había alguna batalla allí. Los Yuga negaron la acusación y dijeron que el bosque ya estaba destrozado. El Ambus miró a su alrededor con cuidado y se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo desde que ocurrió la destrucción. Investigaron y pidieron a los Yuga que los ayudaran, pero no encontraron ninguna pista. Se preguntaron si alguien estaba entrenando aquí, pero no podían entender por qué alguien entrenaría aquí cuando hay tantos campos de entrenamiento disponibles alrededor de Konoa. La naturaleza inusual de esta destrucción les hizo informar la situación al locaje. Hiruzen también estaba confundido de manera similar. Envió un escuadrón Ambu especializado en investigación y seguimiento para verificar. Desafortunadamente, Galejutsu, dos meses de tiempo y algunas lluvias habían eliminado todo lo que podría haber sido usado para encontrar una pista. El Ambus regresaría con las manos vacías, y Hiruzen abandonó el caso porque no había pistas y no valía la pena asignarle más recursos. Por supuesto, Fujim siempre permanecería ignorante sobre la ocurrencia de tal incidente. N barra A. Si puede, por favor apóyeme en p arroba treon. Enlace. www.p arroba treon.com barra de Vilex. Puede leer hasta 40 capítulos por delante en p arroba treon. Gracias Mohamed Sheikirov por apoyarme en p arroba treon. Capítulo 59. Capítulo 58. Discusión después de probar sus jutsus, Fujim regresó a casa y tomó otra pequeña siesta. Más tarde revisó sus habilidades de Fuinjutsu antes de cenar en Yakiniku. El día siguiente comenzó una vez más con un intenso entrenamiento matutino. Por la tarde, el equipo volvió a separarse para entrenar con Renjiro y sus clones. Renjiro miró a Fujim y dijo, He enseñado todo lo que sé sobre el estilo Senjuta y Jutsu. Cuanto logres dominar depende de ti ahora. Fujim se inclinó un poco y dijo, Gracias, Sensei. Al ver su humildad, el rostro de Renjiro se suavizó. Él dijo, Una vez dijiste que los Sanins tampoco tienen ningún Kekei Genkai. Uno de los Sanin, Lady Tsunade, usa una forma avanzada de Senjuta y Jutsu. Modificó el estilo para complementar su perfecto control de chakra, haciéndolo mucho más letal. Tu propio talento con este estilo también es muy alto. Así que trabaja duro en ello. Fujim asintió y dijo, Sí, Sensei. Seguiré mejorando. Renjiro continuó. Independientemente, es hora de volver a concentrarse en Linjutsu y Kejutsu. Practicaremos todos sus Jutsus una vez. Y luego comenzaremos a trabajar en sobrealimentar sus Jutsus. Fujim se emocionó instantáneamente al escuchar eso. Renjiro se dio cuenta y entrecerró los ojos. Él preguntó, Ya lo has probado, no es así. Fujim rió nerviosamente antes de confirmarlo. Renjiro suspiró y dijo, Espero que no termines destruyendo nada. A lo que Fujim obedientemente negó con la cabeza y dijo, No se preocupe, Sensei. Disparé todo directamente al aire. Renjiro preguntó, Está bien. Entonces, ¿Cuáles fueron tus observaciones? Fujim respondió, Se necesita mucho tiempo para sobrecargar los Jutsus. Por lo tanto, no se podrá usar en las batallas a menos que pueda reducir mucho el tiempo. Fujim continuó, Aparte de eso, no pude sobrecargar todos mis Jutsus. Especialmente el Jutsu Rockshiel, que no mejoró en absoluto. El Jutsu Greagre Actro y Windragon tuvo el mejor efecto en la supercarga. Renjiro dijo, Sí, así es como funciona la supercarga. Si bien puedes intentar verter una gran cantidad de chakra en cualquier Jutsu, no todos los Jutsu pueden ser supercargados. La cantidad de chakra que puedes verter también depende de tus reservas de chakra, control de chakra, dominio del elemento, dominio de ese Jutsu y el Jutsu mismo. Aunque Konoha carece de Jutsus de viento, tiene suerte de tener afinidad con el viento. Como casi todos los Jutsus de viento de rango C pueden ser sobrealimentados. En cuanto al Jutsu Rockshiel, su capacidad es muy baja. Así que no te preocupes por eso. En los próximos meses, les enseñaré a los tres cómo potenciar sus Jutsus rápidamente en situaciones de batalla. Dado que tu reserva de chakra es la más alta, necesitarás trabajar más duro aquí. Antes de comenzar, ¿tiene alguna pregunta? Fujim asintió y respondió, Sí, Sensei. Tengo algunos. El primero está relacionado con el Jutsu Rockshiel. Ahora puedo realizar el Jutsu sin ninguna señal con las manos, pero todavía necesito golpear el suelo con las manos. ¿Conoces alguna forma de realizar el Jutsu golpeando los pies hacia abajo? Rengiro levantó la ceja izquierda y preguntó, ¿Por qué quieres hacer eso? Fujim respondió, Mejorará mucho la eficiencia del Jutsu. Llevo espadas en mis manos, así que para golpear mis manos contra el suelo, tendré que descartar mis espadas temporalmente, lo que no parece ser un problema. Buena idea. Si puedo realizar el Jutsu solo con mis pies, puedo usarlo mientras lucho con mi espada. Y si el enemigo hace un gran ataque contra mí, entonces puedo retirarme mientras golpeo mis pies en el suelo y creo múltiples Rockshiel. Rengiro se sorprendió por el pensamiento táctico de Fujim. Él respondió, Bien pensado. Nunca pensé en el Jutsu Rockshiel en ese sentido. Supongo que tu intención es eventualmente usar esto para todos los Jutsu del estilo de la Tierra, ¿verdad? Fujim asintió, de hecho, eso será muy conveniente. Rengiro continuó, Desafortunadamente, no será posible. O al menos, no será fácil. Las señales de mano para ese Jutsu dan como resultado que el chakra de la naturaleza de la Tierra se acumule en tus palmas. Aunque realizas el Jutsu sin ninguna mano signos, lo hace simplemente replicando la forma en que se moldea el chakra cuando realiza los signos con las manos. Hacer lo que dijiste no será diferente de crear un Jutsu completamente diferente. Fujim respondió rápidamente. En ese caso, Sensei, ¿no podemos crear nuevos Jutsus de estilo terrestre que funcionen de esta manera? Rengiro negó con la cabeza y respondió. Es demasiado difícil. Si bien siempre se crean Jutsus pequeños, lo que dices revolucionará por completo los Jutsus del elemento Tierra. Por lo menos, no puedo hacerlo. Además, si bien su idea es muy innovadora, es muy poco probable que usted haya sido el único que se le ocurrió. Y teniendo en cuenta que tal Jutsu no existe, que yo sepa, es seguro decir que nadie logró crearlo. Fujim se desanimó un poco al escuchar esto, oh, bueno, ahí va una de mis ideas para molestar infinitamente al enemigo. Al ver la mirada abatida, Rengiro se rió entre dientes. Fujim miró a Rengiro y dijo. Entonces, dado que ya no puedo mejorar mi Jutsu Rockshiel, ¿puedo obtener el Jutsu de la pared de la tierra? Rengiro volvió a negar con la cabeza y respondió. No, ese es un Jutsu de rango B. Aunque tu reserva de chakra es buena, no deberías depender de Jutsus de rango B o superiores hasta que seas ascendido a Chunin. La respuesta fue la esperada por Fujim. Así que solo hizo su última consulta. Sensei, mientras practicaba con Jutsus supercargados, me quedé sin chakra muy rápido. ¿Conoce alguna otra forma de aumentar mi chakra rápidamente? Después de todo, el entrenamiento para infundir chakra en el cuerpo es apenas dando cualquier ganancia en ese sentido. Rengiro tenía una ligera incredulidad en su rostro de que Fujim realmente hiciera esta pregunta. Él respondió. Mocoso, ¿crees que venden chakra en las tiendas de comestibles? Tu chakra ya es cuatro veces más grande en comparación con tus compañeros de equipo. Sé feliz con eso y no te vuelvas codicioso. Además, no se moleste en buscar más medios para aumentar sus reservas de chakra. Además del trabajo duro y el crecimiento natural, casi todos los métodos tienen algún tipo de inconveniente que lo restringirá mucho. En cuanto a la batalla, siempre puedes comer pastillas de soldado para mejorar tu resistencia. Así que no te molestes con eso. Fujim estaba un poco sorprendido por lo desdeñoso que era Rengiro. Pensó. ¿De verdad, no hay otro medio? Suspiro, supongo que esperaba demasiado. Después de todo, el impulso actual ya es muy alto. Bueno, dejaré este tema para el futuro. Si realmente necesito chakra desesperadamente, puedo intentar robar una bestia con cola. Pensando en las bestias con cola, Fujim suspiró internamente. Qué bueno hubiera sido si pudiera lanzar algunas pokebolas y capturarlas. Rengiro preguntó, ¿alguna pregunta más? Fujim negó con la cabeza y respondió. Comencemos, Sensei. N barra A. Si puede, por favor apóyeme en p arroba treon. Enlace. www.p arroba treon.com barra de vilex. Puede leer hasta 40 capítulos por delante en p arroba treon. Gracias Brillán González y Rob por apoyarme en p arroba treon. Capítulo 60. Capítulo 59. Jutsu de rango a Rengiro entrenó al trío por otro mes. Este mes, Fujim practicó mucho sobrealimentando sus Jutsus. Ahora podía infundir el 20% de su chakra en el Jutsu Greagre a Trouge en menos de 15 segundos. Más importante aún, podría infundir el 5% del chakra en el Jutsu en poco más de 2 segundos. Esto era utilizable en la batalla siempre que mantuviera cierta distancia. También dominó los Jutsus Wingale Wolf y Windragon y ahora podía realizarlos sin señales de mano. La facilidad con la que se volvió capaz de usar estos Jutsus sin ningún serio manual sorprendió a Rengiro. El Kenjutsu de Fujim también mejoró mucho. Se le enseñaron todos los conceptos básicos sobre las técnicas samurai saber. Podía controlar libremente el flujo de chakra a través de sus espadas samurai. Incluso logró infundir adecuadamente su chakra de viento a través del flujo normal de chakra. Rengiro no pudo ayudarlo mucho en este sentido ya que él mismo nunca agregó un chakra de la naturaleza al flujo de chakra. Se especializó en los elementos tierra y agua, y ninguno era adecuado para agregarse al flujo de chakra. No obstante, Fujim lo aprendió con bastante facilidad. De hecho, mientras lo aprendía, también aprendió una técnica con la que había soñado durante más de una década. El equipo volvió a tener un día de descanso, que los tres aprovecharon para descansar bien. Al día siguiente, por la mañana, el equipo se reunió de nuevo. Oka vio a Fujim caer al suelo y preguntó. Oye, ¿cómo está progresando el entrenamiento? Fujim respondió. Está progresando bastante bien, ¿y ustedes? Oka sonrió y respondió. Va muy bien. Quiero entrenar contigo una vez más. Fujim le devolvió la sonrisa y respondió. Bueno, esperemos que puedas tocarme esta vez. Eso molestó a Oka, quien respondió a regañadientes. Gracias a ti, Sensei me entrenó con Ninjutsu durante tres meses seguidos. Al escuchar eso, Fujim se rió. Mieko, molesta por haber quedado fuera de la conversación, intervino con un resoplido. HMPH, los venceré a los dos al mismo tiempo en un combate. Oka y Fujim se giraron hacia ella. Fujim respondió. Bueno, entonces esperemos que tengas algo de energía para entrenar después del entrenamiento matutino. Al escuchar eso, sus hombros cayeron inmediatamente, mientras Fujim y Oka se reían a su costa. La pobre chica se quejó de la injusticia consigo misma. No es como si estuviera holgazaneando en esas sesiones de entrenamiento. Es solo que cada vez que estoy a punto de alcanzar el objetivo de Sensei, Sensei lo hace aún más difícil. Mientras Mieko estaba deprimida, apareció Regiro. Anunció. Hemos entrenado continuamente durante los últimos tres meses. A continuación, tomaremos misiones continuas de rango C. Eso instantáneamente animó a Mieko. Después de todo, las misiones no significarían un entrenamiento más riguroso. Oka y Fujim también suspiraron aliviados, ya que sus cuerpos necesitaban urgentemente un descanso. A diferencia de Mieko, que abandonaba temprano con bastante regularidad, Oka y Fujim se esforzaron durante todo el entrenamiento diario. Renjiro continuó. Hoy no haremos ningún ejercicio o entrenamiento. En su lugar, ustedes harán sparring. Esto inmediatamente llamó la atención de los tres genins. Renjiro continuó. Ustedes tres lucharán entre sí en una batalla a tres bandas. No se les permite formar equipo a menos que las circunstancias los obliguen a hacerlo. Pero puedo descalificarlos si cooperan a propósito para derrotar al tercero. El campo de batalla será todo este campo de entrenamiento. Tienen tiempo desde ahora hasta las 6 pm para decidir un ganador. Puedes derrotar a otros dejándolos inconscientes o haciendo que se rindan. Obviamente, puedo interferir y declarar que alguien se ha perdido. Y, por supuesto, no se les permite herir gravemente a nadie. Sin pastillas de soldado. Y Fujim, sin espadas. Mieko preguntó de repente. ¿Por qué no hay espadas para Fujim? ¿No es esa su arma Gotoh? Oka también asintió, ya que tenía la misma consulta. Ninguno de los dos quería ganar contra alguien que estaba discapacitado. Renjiro negó con la cabeza y dijo. La forma en que Fujim usa sus espadas es únicamente para matar. Si ganara usando sus espadas, ustedes resultarían gravemente heridos. De todos modos, tiene prohibido usar sus espadas en cualquier combate con su colegas. Entendieron el razonamiento, pero aún no estaban convencidos. Fujim intervino. ¿No me están menospreciando demasiado? Con espada o sin espada, ninguno de ustedes podrá tocarme. Y sonrió al decir eso. Oka y Mieko lo miraron con irritación. Entre los tres, Fujim tenía la velocidad más alta y se destacaba en la lucha a larga distancia. En los pocos mástiles que tenían, nunca lograron alcanzarlo. Renjiro interrumpió antes de que entrarán en una discusión, no más preguntas. Mis reglas son definitivas. De todos modos, ustedes no escucharon la parte emocionante. El ganador obtendrá una recompensa. Eso una vez más atrajo la atención de los tres. Mieko preguntó, ¿qué recompensa? Renjiro respondió, el ganador recibirá un jutsu de rango A de mi parte. Eso sorprendió al trío. Todos pensaron lo mismo. ¿Realmente nos permitirá aprender un jutsu superior al rango C? Renjiro entendió lo que estaban pensando sus estudiantes. Sonrió inocentemente y dijo, por supuesto, solo te lo hablaré cuando seas ascendido a Chunin. Al escuchar eso, los tres Jennings le dieron una mirada inexpresiva. No queriendo escuchar ninguna queja de ellos, gritó. Comienzan. Incluso antes de que completara la palabra, los tres Jennings parpadearon en diferentes direcciones sin hacer ningún sello manual. Ahora, a más de cien metros de distancia al uno del otro, observaron a los otros dos, mientras se preguntaban cómo debían abordar esto. La mejor manera hubiera sido formar equipo con uno de los otros dos, eliminar al tercero y luego decidir el ganador. Desafortunadamente, esa opción no estaba disponible. De repente, Oka y Mieko notaron que Fujin sonreía. En el momento siguiente, desapareció.